Maribeni, la dirección por esta iniciativa, porque la verdad es que es muy interesante. Todos los profesores podemos aprender. Espero que podáis empezar a ver ya mi pantalla. Quería poner en común con vosotros esta experiencia en la asignatura de nanoterapia, del máster en ingeniería biomédica. Es una asignatura de tres créditos FTS, es una adaptativa. Es una asignatura donde realmente los estudiantes tienen conocimiento de diferentes procedimientos para hacer frente a enfermedades crónicas utilizando componentes basados en nanotecnología. Tiene cierta complejidad y todavía es algo más complejo para nosotros porque los estudiantes tienen un perfil muy variado. Tienen estudiantes de física, diferentes ingenierías, química, biotecnología. Entonces, es uno de los problemas que luego veréis en el DAFO, que es una debilidad que es eso, que al ser muy variado, pues tenemos que intentar motivar de diferentes formas a los estudiantes. En una parte práctica, esto sí que es un problema en el caso de una asignatura que se da de forma no presencial porque es una parte práctica en el laboratorio donde realmente es complicado. El poder virtualizar una práctica e intentar tener las mismas capacidades. Salvo eso, todo lo demás creemos que sí que se ha conseguido. Para intentar llegar a los estudiantes, como os he dicho, e intentar motivarlos, igual que se ha hecho en otros años de forma presencial, pues hemos utilizado la videoconferencia. Y hemos utilizado dos plataformas, tanto Meet como una plataforma que tiene el CSIC, donde es muy interesante porque puedes plantear una gran cantidad de preguntas en tiempo real y tienes un feedback muy rápido de los estudiantes. Y esto es muy importante porque, como comentabais ayer, es difícil ver qué pasa al otro lado de la cámara y entonces de esta manera tienes más información y puedes ir siguiendo cómo va la clase. Además, los estudiantes nos pidieron siempre a grabar las clases porque ellos querían profundizar y tener más detalles que a veces pasan un poco desapercibidos cuando das una clase en cuanto a ellos. Después, cosas interesantes para la evaluación que hemos ido haciendo y para la docencia, pues después de cada uno de los bloques intentábamos utilizar herramientas de gamificación, un poco como test para ellos, para que ellos también tuvieran conocimiento de cómo iban asimilando la asignatura. Y en base a eso, pues luego se planteaban algunos ejercicios cuando se veía que había algún punto que realmente no se había asimilado de la forma adecuada. Entonces, de esta forma, pues teníamos conocimiento de cómo era el progreso de los estudiantes. También hemos observado que las teorías aquí eran muy importantes y realmente una de las fortalezas que comentaré después es que esta manera de dar clase, pues es importante en este aspecto. Porque los estudiantes a veces tienen problemas para llegar desde su clase al despacho, parece que hay un laberinto. Y de esta forma, pues hemos incrementado el número de tutorías y lo que nos han comentado los estudiantes al final del curso es que realmente ellos las han aprovechado bastante y que veían la videoconferencia como una buena herramienta, pues para poder responder sus dudas. También tiene esta asignatura un trabajo tutelado que tiene un 50% del valor, una nota final. Y lo mismo, pues para mantener esa motivación, lo que se ha decidido en esta asignatura es que este trabajo tutelado fuera propuesto por el estudiante. De esta manera, pues el estudiante indicaba un tema que fuera afín a él y pues yo simplemente le decía, mira, este tema sí que es importante, este tema realmente no va a ser de interés para la asignatura, otro diferente. Y por ejemplo, hemos tenido un caso de un estudiante que tenía una enfermedad crónica y que él estaba interesado en ver qué estrategias había en el campo de la nanoterapia para tratar este tipo de enfermedades. Y realmente se nota cuando un estudiante está motivado para hacer el trabajo porque este fue incluso uno de los mejores. Y ya para acabar, pues el examen lo hicimos también por videoconferencia, como ya lo habéis comentado algunos de vosotros. Y bueno, pues como aspecto interesante es que realmente en la evaluación de la asignatura, pues entre este año y el año anterior, comparando un año presencial y no presencial, prácticamente los porcentajes de las notas han sido muy similares. Entonces, estamos contentos, o he sido contentos porque realmente parece que la estrategia que utilizamos para el comienzo del curso, pues ha funcionado bastante bien. Y bueno, pues creo que ya voy con el tiempo un poquito justo, de los cinco minutos, simplemente compartir con vosotros este edazo. Simplemente la oportunidad que ha habido más interesante de esta estrategia de docencia puede ser, como os he comentado antes, es la tutoría del estudiante. Este año hemos tenido muchas tutorías y creo que han sido para ellos muy útiles. Lo único que a lo mejor, como os he comentado ayer, tenemos que restringir un poquito más y hacerlas coherentes con los horarios de tutorías, ¿no? Para no volvernos un poco locos, ¿no? Pero creo que puede ser una oportunidad para nosotros. Y con esto, pues, doy por concluida mi presentación y después, si tenéis alguna duda, alguna consulta, estaré encantado de intentar responderla. Vale, muchas gracias, Víctor. Si os parece, veo que aparecen algunas preguntas en el chat, pero vamos a hacer una primera ronda de todos los ponentes y luego ya empezaremos con preguntas, comentarios y el coloquio. Entonces, la segunda ponente es Inmaculada Arauzo y nos va a contar su experiencia en una asignatura obligatoria del Máster de Ingeniería Inmaculada, cuando quieras. Inmaculada, desmuteate. Sí, voy a compartir la pantalla. Es que esta barra blanca de aquí a mí se me resiste. ¿Se me oye? Sí, ahora estás tú muteado, pero vamos. Sí, perfectamente, se te oye muy bien. Vale, a ver, ¿se ve mi pantalla ya? Sí. Bueno, pues la asignatura que he impartido yo es tecnología energética. Es una asignatura obligatoria del Máster, tiene 50 estudiantes activos, me refiero a 50 estudiantes que van a clase y han hecho todos los trabajos. En matriculados hay 63 y hay 4 ahí en el limbo, pero bueno, en el Máster tenemos bastante éxito con los alumnos. A ver, socorro, un momento. Ah, vale. Nosotros le hemos planteado desde el minuto cero como un tema de supervivencia, ¿vale? O sea, se han encontrado oportunidades, pero yo creo que a veces estamos pecando un poco de optimistas cuando hablamos de la docencia no presencial que se ha utilizado en esta situación, porque si fuera docencia no presencial, de verdad habría que hacerlo diferente. Entonces, utilizamos herramientas comunes con la docencia no presencial, pero no podemos decir que sea esta docencia no presencial ni de casualidad. Teníamos ya la evaluación continua implementada, con lo cual se ha adaptado simplemente utilizando herramientas del Moodle y algunas estrategias que no se utilizaba, con lo cual para la evaluación de esta asignatura ha habido que hacer poco cambio. En cuanto a clases magistrales, pues hemos optado por grabación de clases en vídeo. Más o menos los vídeos iban saliendo con la cadencia que los alumnos los tenían que ir viendo, pero así pues los podían ver cuando quisieran. Y para mantener la asignatura de alguna manera viva, que es un poco el peligro que se corre cuando se utilizan vídeos y tecnologías que no tengas mucha interacción directa con los alumnos, hemos utilizado el foro. Entonces, abrimos un foro de teoría donde los estudiantes podían hacer preguntas sobre, en vez de pedir una tutoría, pues una pregunta puntual sobre alguna duda que les surgía y también los otros estudiantes podían contestar a esas dudas. Y nosotros les animábamos a que los estudiantes contestaran a dudas de compañeros y cuando un estudiante contestaba una duda, pues luego el profesor decía, pues efectivamente es así o bueno es así, pero se corregía o se matizaba esa respuesta. Y yo creo que ha sido bastante satisfactorio y de hecho lo vamos a utilizar en el futuro, porque vemos pues a lo mejor que un alumno está estudiando, le surge una duda y pum va el foro. No tiene que esperar a ir a una tutoría y nosotros intentamos contestarlo el foro pronto. Luego las prácticas, también hemos utilizado vídeos específicos donde se explicaba resolución de problemas concretos o materia de las prácticas. Y hemos utilizado una herramienta de seguimiento del trabajo grupal de Moodle que se llama el programador. Entonces esa herramienta es para pedir cita, pero cuando tienes el Moodle organizado por grupos de trabajo, con que lo pida uno del grupo ya se extiende a todo el grupo. Y además tiene una posibilidad y es de poner nota o de poner comentarios individuales a los alumnos de la tutoría, que yo no la he utilizado, pero está. El año que viene yo creo que la utilizaré. También se han utilizado foros para resolver dudas de los alumnos y en este caso, en teoría, no solo es que los alumnos han preguntado en el foro, sino que si veíamos que había una pregunta que se hacía por correo electrónico, porque también tenemos tutorías por correo electrónico, y era recurrente, pues se ponía la respuesta en el foro, pensando que más gente iba a tener esa duda. Y finalmente también hemos utilizado la guía de evaluación de la tarea. La guía de evaluación es como una herramienta de Moodle en la cual se puede poner a los alumnos los criterios de evaluación y cómo se va a puntuar el trabajo, a distinguir las diferentes partes del trabajo, qué se va a valorar en cada una, cuál es la nota máxima de cada apartado, y luego cuando corriges puedes poner comentarios. Y a los alumnos les aparece antes de corregir lo que es la guía explicada y después de corregir lo que es la guía explicada y cómo se ha puntuado su trabajo. Entonces esto creo que también es muy útil y ha sido muy importante, ya que al no tener contacto diario con los alumnos, pues que quede todo lo más claro posible es fundamental. En cuanto a lo que hemos modificado para exámenes, pues nosotros hacíamos cuestionarios de Moodle en los que se utilizaban preguntas de opción múltiple y preguntas numéricas. Hemos cambiado las de opción múltiple por preguntas de opción múltiple más respuesta corta, en las cuales los alumnos tienen que escoger una opción, pero además de explicarla. Y además hemos cambiado las preguntas numéricas por las calculadas, en la cual Moodle genera aleatoriamente una serie de conjuntos de datos y entonces lo que es la pregunta es distinta para cada estudiante, o sea, es el mismo problema pero con distintos datos. Y se han solicitado también que las preguntas calculadas, los estudiantes nos remitirán los cálculos escaneados al final del examen. ¿Para qué se ha hecho esto? Pues esto ha sido para disminuir el fraude por alta ocupación de las fuentes. Me explico, en una copia tienes la fuente y el sumidero, o sea, hay un número uno que copia, es porque otro se deja copiar o porque le está mirando por encima del hombro. Aquí no le estaban mirando por encima del hombro, entonces hay una comunicación. En el primer examen que hicimos, pues tuvimos un fraude porque como no avisamos de que las preguntas sean aleatorias, nos encontramos que había alumnos que habían contestado la pregunta que no era la suya, o sea, con los datos de otra versión. Entonces, pues claro, lógicamente es que había habido ahí un chat en la pantalla, o yo que me sé el que hicieron y copiaron. La cámara del Moodle en este caso pues sirve para verificar la identidad del estudiante y poco más, ¿no? No sirve para ver si han copiado o no. Y tienen múltiples maneras de hacerlo. Entonces, claro, con la opción múltiple era muy fácil pasar en donde tenían que poner el TIC y con los cálculos era muy fácil pasar el número. Pero así, si se pide que los cálculos los suban escaneados, pues ellos al menos tienen que haber hecho la cuenta y si pides la respuesta corta, pues no solamente es pasar el TIC, sino también la explicación. De hecho, la gente que nosotros teníamos identificados como que habían copiado en las preguntas de opción múltiple más respuesta corta, daban la opción múltiple adecuada sin respuesta corta. O sea, sin contestar o una respuesta corta, una explicación que no era correcta. O que era demasiado... no podías poner como explicación. Lo he visto en la transparencia 6 del tema 5, ¿no? Eso no valía como explicación, tenía que ser algo más elaborado. Entonces, pues, esta es la presentación. No sé cómo voy de tiempo porque no me acuerdo de mirar la hora. Bueno, ya me dirá Miguel Ángel si me estoy pasando. Ya, finalmente, pues, un poco el DAFO que he hecho yo. Bueno, en cuanto a amenazas, lo que veo más complicado de este nuevo sistema es la inseguridad de los exámenes, porque hasta que no se ponga una herramienta tipo proctoring que controle la comunicación en el ordenador, no podemos asegurar que no han copiado, por lo menos, pues, esto en una asignatura de 59 alumnos. Nosotros, pues, sabemos que hay otra gente que ha hecho cosas más complicadas, pero tampoco creemos que sea misión del profesor inventar la pólvora para ver que no han copiado sin ninguna herramienta adicional. En cuanto... entonces, pues, eso, no solo para... no para nuestra asignatura, pero creemos que en un futuro puede darse el síndrome de aprobado general que se piense en que todos los alumnos que han aprobado durante estas circunstancias lo han hecho copiando, lo han hecho con fraude o ha sido muy permisivo. Yo creo que no es así, ¿eh? En mi asignatura yo creo que no es así, no he traído las notas, pero es parecido a lo que ha presentado el compañero, el nivel de notas ha sido similar a otros años, pero sí que socialmente yo sí que detecto eso. Luego, las debilidades, lo más debilidades que... lo más importante creo que han sido la falta de herramientas para evitar el fraude, ¿vale? Y sobre todo en grupo grande. También la permisividad histórica con el fraude en UNIZAR, que yo percibo que en esta universidad y en la Universidad Española en general es muy permisivo con las copias, o sea, no es que sea muy permisivo, es que sea poco contundente. Y, bueno, reacción lenta e instrucciones imprecisas y cambiantes desde restaurado, creo que también ha sido una debilidad de la gestión de todo este proceso. En cuanto a las fortalezas, pues, bueno, yo creo que tenemos profesorado con mucha experiencia, no en este ámbito, pero, bueno, la experiencia siempre es un grado. Que la plataforma de la ADD era muy utilizada por estudiantes y profesorado y entonces ha sido fácil incorporar nuevas cosas que había. Y luego la habilidad de estudiantes y profesorado con el manejo de la informática y las TICs, al menos en este centro. Creo que todos los profesores y todos los estudiantes pues nos manejamos bastante bien con cualquier tipo de estas herramientas, ¿no? Y en cuanto a las oportunidades, pues, bueno, pues que hemos aprendido nuevas tecnologías porque yo nunca había grabado un vídeo docente ni había hecho muchas cosas que he hecho y que si no hubiera pasado esto, pues no sé si las hubiera hecho alguna vez en mi vida laboral y son interesantes. El aprendizaje online requiere más disciplina, entonces yo creo que también nuestros estudiantes quizá han mejorado la autodisciplina y la programación y su organización para trabajar, las habilidades para el teletrabajo que hemos tenido que adquirir también sí o sí y bueno, la aplicación de estas técnicas relacionadas con la no presencialidad pues también puede ser interesante para seguir aplicándolas en el futuro incluso en la situación normal. Ya he terminado. Muchas gracias, Silma. Muy interesante todo, desde luego todas las charlas estoy seguro que van a ser muy interesantes y también la interacción entre el punto de vista de profesorado con el punto de vista de los estudiantes que vamos a poder ver al final de estas ponencias. Sí que os aconsejo un poquito a los ponentes, os pido que ajustéis el tiempo un poquito a cinco minutos más que nada para que tengamos luego al final de las charlas un poco de tiempo para interactuar unos con otros y a las preguntas de los asistentes. La tercera ponente es Pilar. Pilar, te he visto antes que estabas por ahí. Sí. Sí, aquí estoy. Vale, venga, pues cuando quieras, adelante. Comparte la pantalla. Voy. Voy. ¿Veis mi pantalla? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues voy a ser breve. Mi asignatura, modelos y simulación de flujos e instalaciones, es optativa del segundo curso, o sea, en primavera. Y tiene asignadas clases, tenía asignadas clases los martes por la tarde, cuatro horas cada martes. Es una asignatura por su situación en la titulación de pocos alumnos. Todos los años, aproximadamente unos diez, de los cuales activos, como decía Inmaculada, he tenido siete. Entonces es muy fácil de manejar en general y eso viene bien por el tipo de asignatura que es, porque está pensada para que tenga una carga de conceptos teóricos menor que de actividad práctica de alumnos trabajando concretamente en la programación, en la compilación y en el análisis de resultados para comprender lo que yo les he explicado en los conceptos teóricos. Entonces, incluso cuando era presencial, traíamos los ordenadores al aula y más del 50% del tiempo lo pasábamos de esa manera. Entonces, que tradicionalmente les ponía todo el material en Moodle, pasábamos ese tiempo interactuando mucho y la evaluación era basada en los informes de esas actividades, que son diez prácticas, estas diez que he listado aquí, y de un trabajo personal. Bueno, en cuanto a la docencia, lo que he hecho en esta situación especial ha sido simplemente trasladar lo que hacíamos cara a cara a la herramienta Google Meet. Entonces, las clases se han desarrollado de manera síncrona, o sea, manteníamos el horario de clases respetuosamente a través de Google Meet. Yo les hablaba, ellos más o menos me contestaban y detectaba bastante pasividad, pero en clase también, o sea, que ahí tampoco he notado mucha diferencia. Las actividades prácticas, que he llamado prácticas computacionales, y que como digo, ocupaban la mayor parte del tiempo, también las hemos desarrollado sobre Google Meet, compartiendo pantalla y de una manera súper interactiva. Y luego hemos tenido un montón de actividad, de tutorías, sobre el propio Google Meet en sesiones aparte, a través del email y por Skype. La evaluación, como digo, repito aquí más concretamente, la apoyo 80% en los informes de las 10 prácticas que tienen que realizar y 20% en un trabajo individual que también tienen que exponer ante los compañeros. Entonces, se ha expuesto el trabajo en una sesión final de Google Meet y todo ello, tanto las prácticas como el desarrollo del trabajo, se ha tutorizado muchísimo. Concretamente las prácticas, la novedad de este año es que se las he ido corrigiendo en Moodle y ofreciéndoles una segunda fecha para que las mejorasen y he notado que se motivaban bastante con eso. Eso nunca lo había hecho, ha sido bueno. Y les he exigido que se expresen mejor, o sea, les he corregido como si fueran correcciones de un paper y creo que en ese sentido han mejorado un poco. En la transparencia final, yo he valorado únicamente las cuatro cosas relativas a mi asignatura, no he querido ser general. Entonces, en una asignatura como esta, la evaluación no presencial y la docencia no presencial no me parece que represente una amenaza, porque ha sido bastante natural. Como fortaleza de esta manera de dar las clases y evaluar, creo que ha ayudado a compatibilizar la asignatura con la vida de estos alumnos que son bastante mayores y casi todos tienen trabajo o están en prácticas en empresa. Entonces, ha sido más fácil para ellos asistir a tutorías y todo. Como debilidades, pues creo que es bastante obvio, falta la interacción personal. Como digo, en clase tampoco eran demasiado comunicativos, pero ciertamente a través de la pantalla hay una timidez todavía mayor. Y como oportunidades, pues es un estímulo para las nuevas tecnologías y naturalmente para, como ha dicho Inmaculada, posibles estudios no presenciales o semipresenciales futuros. Y ya está, por mi parte. Muchas gracias, Pilar. Muy concisa y muy clara en todos los puntos que quería destacar. Pasamos a la cuarta ponencia a cargo de José Ángel, José Ángel Peña, y nos va a contar su experiencia en el Máster de Ingeniería Química. José Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Me imagino que me oís. Bueno, paso a poner la presentación. A ver si la encuentro. Bueno, supongo que se ve la presentación. Sí, sí, perfectamente. Como decía, pues buenos días y muchas gracias por la oportunidad para presentar todas estas cosas. Me parece que la iniciativa es interesante y además yo creo que hacía falta. No solo merece la pena, sino que además hacía falta. Bueno, voy a presentar el caso de la asignatura que he impartido en este semestre. Es una asignatura del Máster en Ingeniería Química. Concretamente es una obligatoria de seis créditos. Se imparte en el primer curso, obviamente en el segundo semestre. En este caso, con una matrícula de 26 alumnos, es más o menos lo que venimos a tener prácticamente todos los años, a un altibajo aproximadamente, teníamos una estudiante Erasmus italiana que con buen criterio, pues en el momento en que se decretó el confinamiento se fue a su casa. Me costó localizarla porque yo la única forma que tenía de mantener contacto con ella era a través de correo electrónico y solo tenía el institucional y bueno, tardó como más de tres semanas en dar señales de vida y porque casualmente debió mirar seguramente porque algún compañero le dijo que mirara. Esta es una asignatura que impartimos entre dos profesores de forma paralela, cuatro horas semanales, dos y dos. Entonces yo voy a contar la parte que yo he impartido que es la correspondiente análisis de consecuencias y vulnerabilidad. Son temas complementarios, la otra parte la imparte Jesús Zamanos, compañero de mi departamento y de mi área, que es la identificación y cuantificación de riesgos. Digo, son completamente complementarios, quiero decir, no colisionan en absoluto. Intentaré ceñirme al tiempo porque sé que es importante. Vamos a ver, objetivos. Pues desde el primer momento mi objetivo en esta asignatura fue normalizar lo extraordinario, es decir, tratar de que el impacto fuera el menor posible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mantuvimos o mantuve o mantuvimos junto con los estudiantes el calendario preestablecido, días y horas, las clases siempre fueron síncronas, con grabación, es decir, grabamos la clase de modo que después estaba accesible para quien quisiera asistir a ella en diferido. Sobre todo me consta que muy interesante para ellos en las clases de prácticas, que era una de cada dos, de prácticas quiero decir, perdón, de problemas, resolución de casos, etcétera. Digo que me consta que sí que se utilizaba porque a partir de ahí surgían dudas y que se consultaban por correo, etcétera. Y bueno, pues correo y videoconferencia para las dudas. En primera instancia correo, si con eso era suficiente, pues se solucionaba y si no, pues acordábamos una videoconferencia y eso es todo. Respecto a recursos, pues Moodle, por supuesto, materiales con antelación de las presentaciones, foros para información puntual acerca de, pues como, que sé, alguna pista para resolver algún problema o lo que fuera, ¿no? Información que iba apareciendo en prensa, por supuesto ejercicios resueltos, Excel, MATLAB, ABS, otros específicos, software específico y problemas en PDF, que esto fue absolutamente novedoso porque lo cierto es que me llevé material para 15 días, pero claro, nos hemos pegado todo el curso, ¿no? Así que hubo que hacer nuevos problemas y entonces la forma fue hacerlo en PDF, pues para que fuera más accesible por su parte y además porque creo que era una buena forma de interacción. Google Meet como ámbito de celebración de clases, como decía antes, con grabación. Y tablet. Yo es que soy, bueno, soy muy preguntón, me imagino que Laura, que interviene después que yo, la delegada de curso, pues lo corroborará, soy muy preguntón en clase, además me gusta dibujar mucho en clase, ¿no? Al final una imagen vale más que mil palabras. Bueno, lo único que tenía en casa era una tablet Android de cinco años y, bueno, lo cierto es que se me ocurrió que podría utilizar esto como una especie de pizarra. Me busqué software gratuito, concretamente estos dos que pongo por aquí, Liveboard, que son, bueno, estas diapositivas que he pegado, que conservo, por cierto, y además no tenía un cable adecuado, con lo cual también me conseguí una aplicación que funcionaba conectada a través de Wi-Fi, que es ScreenStream, ambas son gratuitas en Android. Y la verdad es que funciona bien. Al principio empiezas dibujando o escribiendo como si fuera un niño pequeño, pero conforme te vas cogiendo un poco de soltura, pues yo creo que resulta todo bastante inteligible. Bueno, también he puesto por aquí algún recorte de prensa y es porque, pues lamentablemente, todos los años tenemos algún caso del que hablar conforme van apareciendo las clases. Una asignatura dedicada a seguridad en la industria química, entonces siempre hay algún caso en prensa, en este caso, en esta anualidad, pues han sido dos. Uno de ellos en Sabillanio, por cierto. Respecto al desarrollo de las clases, pues de nuevo, puesto que el objetivo era conseguir la normalidad, pues bueno, eso es lo que intentamos siempre. Además de las clases convencionales de teoría y de resolución de problemas, también utilizamos vídeos, vídeos cortitos de dos, tres minutos, que sirven muy bien para ilustrar de lo que estamos hablando. Otro de los problemas que tuve es que algunos de los vídeos, pues primero pesaban bastante y segundo, que no los tenía conmigo en casa, no los tenía en DVDs, etc. Bueno, pues tiramos de YouTube y la verdad es que yo creo que salió la cosa razonablemente bien. Desde luego, para ver los ejemplos que queríamos ver, pues más que suficiente, desde mi punto de vista. Inconveniente, sonido al aire. Ahí sí que no quedaba otra. En algunos casos, la mayor parte de los casos son vídeos en inglés y no se me ocurrió ninguna forma de transferir sonido directamente a través de la presentación. Pero bueno, lo solucionamos. Tenía en casa unos altavoces, no muy potentes, pero yo creo que un poco más de lo habitual y hasta donde pregunté me dijeron que estaba bien. Evaluación. Hemos mantenido el mismo esquema que estaba planteando en las guías docentes. No hemos cambiado nada en absoluto. Por supuesto, sí, la última parte que comentaré. Ha habido dos trabajos entregables. Concretamente, en mi parte, dedicado a un análisis de accidente histórico. Esto supone un 20% de la nota final, participación en clase un 10% y el examen. Bueno, el examen tradicionalmente ha sido así siempre, desde hace, bueno, desde que comenzó el máster. Es un examen de tipo libro abierto, donde se puede utilizar PC, se puede utilizar cualquier herramienta. Lo que no se puede, obviamente, es contextualizar con tus compañeros ni que nadie lo resuelva, obviamente. Los estudiantes lo que hacen es resolver el examen de forma convencional con papel y boli y subir, además del papel y boli, los ficheros de cálculo que han utilizado. En este caso, se personalizan un poco los ejercicios, pues, para intentar que no fuera fácil la copia. Pero, bueno, en algún caso yo creo que sí que detecte. Luego, si queréis, en preguntas, pues, podemos profundizar más en ello. Y conclusiones, pues, bueno, esto lo decía antes Inmaculada, a ver, esto es un método de emergencia. Te encuentras en una situación que no es la habitual y yo creo que, al menos por mi parte, intenté que fuera lo más parecido posible a una situación normal. El diálogo está muy dificultado, me consta. Como decía antes, yo soy muy preguntón, la gente suele participar bastante. Hay un cierto diálogo, una interacción, pregunta-respuesta y, en el caso de la no presencialidad, pues, esto se dificulta bastante. Aparte, el lenguaje no verbal que está completamente inhibido, claro. Tengo que destacar y agradecer la actitud de los estudiantes, absolutamente proactiva. Es decir, cualquier cambio que se sugería, fenomenal. Vamos a hacerlo, probamos. Bueno, la verdad es que una maravilla. La videoconferencia ha venido para quedarse, creo que alguien comentaba ayer esta frase, es un tópico tal vez, pero, bueno, yo creo que lo vamos a usar con profusión a partir de ahora y, además, creo que es un excelente medio, no para dar clase, pero sí para tutorías. Me parece muy interesante. Y, de cara a una repetición, pues, bueno, nos pilla bien porque ya nos pilla entrenados, pero, ojo, porque creo que los medios deberíamos mejorarlos y mucho. Yo apunto a la virtualización del software. Estoy clamando en el desierto con este tema desde hace tiempo. La otra asignatura que imparto en el primer semestre, simulación y optimización, requiere virtualización a gritos y lo cierto es que no llega de ninguna manera. Y, finalmente, respecto a la evaluación, bueno, pues, los trabajos bien, el examen difícil, muy difícil hacer un examen no presencial. Pongo aquí lo de más personalización, pero, bueno, pues, casi por decir algo, no. Lo cierto es que no tengo ninguna solución que sea suficientemente eficiente. Ya rápido. DAFO. Básicamente lo he dicho ya todo. Como amenazas diría que, bueno, pues, que este método es muy limitado, es muy limitado. Respecto a debilidades, necesidad de virtualización, sistemas de evaluación no presencial, tiene que cambiar. Y luego, para mí, la pizarra sigue siendo un elemento fundamental. Fortalezas. Bueno, en este caso es una asignatura consolidada, que es decir que ya llevamos varios años dándola y, por tanto, teníamos material muy asentado. Los exámenes de tipo libro abierto yo creo que son una alternativa interesante. En este caso, además, pues, bueno, la transición ha sido muy, muy sencilla. De hecho, hemos hecho lo mismo, solo que no estábamos presentes en la misma aula. Eso es todo. Y también, de nuevo, me gustaría resaltar que los alumnos han estado involucrados y, además, se nota la madurez de gente que está cursando un máster. No es lo mismo que estudiantes de primero o segundo de grado. Y oportunidades, bueno, pues, ayer también se comentaba por la tarde, una de las ventajas que te da esto es que al estudiante que le interesa y que tiene ganas de aprender le da una autonomía y una libertad que seguramente no tenía con la rigidez de las clases habituales. Pero, ojo, porque eso también puede ser un arma de doble filo. No hay gente que se puede descolgar completamente precisamente debido a esa mayor autonomía y mayor libertad. Y otra cosa que me parece interesante destacar es que, bueno, tienes un público cautivo, obviamente, no tienes otra cosa que hacerme, que asistir a clase. Y eso implica que tienes que suscitar un cierto interés por la asignatura para que la gente no se descolgue. Bueno, y hasta aquí, muchas gracias. No sé si me he pasado mucho, ¿no? Bueno, no, ha estado muy interesante, José Ángel. Ha sacado varios puntos que seguro que luego en el debate posterior vuelven a salir. Estoy seguro de ello. Pasamos a la segunda, a la otra cara de la moneda, que serían los estudiantes. A ver cómo han visto los másteres desde el punto de vista del estudiante. La primera en intervenir inicialmente era Laura Falces, pero no puede venir, nos ha mandado un vídeo. Lo que pasa es que lo dejamos, como ha dicho Mari Bení, lo dejamos para el final. Entonces, pasamos al segundo ponente por parte de los estudiantes, que es Alejandro Lavarías. Alejandro, he visto que estabas por ahí. Sí, ya te veo. Hola. Pues bueno, adelante. Cuando quieras y nos cuentas tu experiencia. Voy a presentar. A ver, un momento. ¿Te está viendo? Sí, sí, perfectamente. Bueno, como estamos dos delegados, María Lobato, que viene a continuación y yo, yo me voy a centrar más en lo que es la parte de evaluación o presencial y María va a hablar más de la docencia. Como llevamos muchas asignaturas, lo que voy a mostrar aquí en el DAFO son más características, un poco generales, y en cada una, si hay algo que destacar, pues me concretaré en las asignaturas o casos que hayamos tenido más particulares. En primer lugar, las amenazas son muy generales, ya las habréis tenido en cuenta. La no disponibilidad de recursos, en nuestro caso, sí que tuvimos algún compañero que no disponía de cámara en el portátil y temas similares, pero bueno, se solucionó con la posibilidad de utilizar la cámara del móvil como dispositivo para Google Meet. Así que en ese aspecto no hubo nadie que tuviese problemas. En cuanto a las caídas de conexión, sí que han sido recurrentes, tanto en los exámenes como en las sesiones de clase. Sin embargo, los profesores han sido muy flexibles en los momentos en los que una persona durante un examen se desconectaba porque enseguida se ponían en contacto con ellos, ya sea por correo o intentando conectar lo más rápido posible. En mi caso, por ejemplo, en el último examen que tuvimos, se me dejó la conexión y no conseguía volver a entrar en Google Meet. La solución fue cambiar de navegador. No sé la explicación, pero cambiando de navegador pude volver a entrar y bueno, el profesor no me puso ningún problema y en ese aspecto pues es de agradecer porque, bueno, son momentos difíciles y la flexibilidad se agradece. En cuanto a las debilidades, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Inmaculada. La dificultad a la hora de controlar la comunicación entre alumnos, yo creo que es el aspecto más difícil a la hora de un examen no presencial. Puesto que si realizas, por ejemplo, un examen tipo test por Moodle, estás constantemente en interacción con el ordenador y fácilmente puedes tener abierta una pestaña con WhatsApp web y estar comunicándote con otros compañeros, que es posiblemente lo que pasó en el primer examen de tecnología energética. Bueno, que hubo compañeros que se dedicaron a pasarse las preguntas, a comunicarse en lugar de centrarse en el examen y eso, estoy de acuerdo en que sin una herramienta de proctoring es muy difícil controlar la comunicación. Sí que alguna alternativa sencilla puede ser colgar el examen en un PDF y que los alumnos en un tiempo, en 10 minutos, 15, se deban copiar todas las preguntas en un papel y desde ese momento no interactuar con el ordenador. Siempre con la cámara activada para comprobar que nadie se comunica mediante el móvil ni nada parecido, pero la posibilidad de dejar a un lado el ordenador y trabajar en papel y escanear posteriormente las respuestas puede ser una forma de bloquear la comunicación por el WhatsApp web, por ejemplo, que yo creo que es lo que se habrá utilizado. Otra debilidad, pues, en cuanto a la docencia como la evaluación, los alumnos yo creo que lo hemos tenido fácil y los que realmente habéis dado el callo son los profesores cambiando todos los tipos de evaluación, adaptándolas y creando sobre todo un montón de baterías de preguntas para minimizar lo que es el fraude. En cuanto a las fortalezas, pues, bueno, son muy evidentes garantizar la seguridad sanitaria, que para eso es lo que se propuso la evaluación no presencial. Y, bueno, una de las fortalezas es que la prueba no presencial queda grabada. Entonces, en caso de que haya fraudes y hay pruebas, entonces es fácil. O sea, la queja por parte de los alumnos, pues, es limitada. Oportunidades, la permite la consulta de apuntes durante los exámenes, aunque en la mayoría de asignaturas sí que se nos permite consultar fuentes o todos los apuntes durante el examen, sí que hay ciertas asignaturas que muchas preguntas hay que tirar de memoria. Y eso creo, pues, que no es una buena forma de evaluar lo que una persona sabe. Además, que a los estudiantes nos conlleva invertir más tiempo en ello y no por eso vamos a controlar más un tema, vamos a tener más claro un concepto. Entonces, en esa parte es positiva porque ha habido exámenes que tradicionalmente se hacían sin apuntes y los profesores han optado por permitir la consulta de apuntes puesto que íbamos a estar utilizando el ordenador para responder a las preguntas. Entonces, no había forma de detectar si alguien consultaba los apuntes o no. Y creo que es positivo para todos. O sea, ya sea porque nosotros tenemos que invertir menos tiempo en memorizar ciertas cosas, como que las preguntas son mucho más concretas, no es una pregunta de desarrollar y el profesor puede centrar más en lo que quiere evaluar del estudiante. Luego, las nuevas formas de evaluación más efectivas, esto que he comentado, que se plantean preguntas mucho más concretas y el profesor llega más al fondo de lo que quiere evaluar. Y luego, para finalizar, de las oportunidades, pues el manejo de nuevos programas informáticos que a todos nos ha obligado a aprender y bueno, que luego se puede utilizar en muchos otros ámbitos y es positivo. Y en caso, quiero destacar algunos casos concretos en los que estamos muy contentos con las decisiones que se han tomado, por ejemplo, en la asignatura de plantas y servicios industriales teníamos una parte práctica del examen que era pues la realización de planos de distribución de naves en parcelas y claro, ahí surge el problema de que tradicionalmente el examen, al ser presencial, se entregaba una lámina DIN A3 con el plano de la parcela. Y claro, en este caso no podíamos plantearlo de esa forma porque no todo el mundo tiene impresora en casa y menos una DIN A3. Entonces, la solución que se encontró fue colgar el plano de la parcela unos días antes pero sin los datos ni el enunciado del problema. De esta manera, todos los alumnos podían tener el plano impreso el día del examen pero no disponían del enunciado los días antes y no había ninguna ventaja. Y en ese aspecto, pues, el examen fue prácticamente igual que si hubiese sido presencial. Entonces, en todo lo que sea, poder hacer la evaluación lo más parecido a lo que venía siendo siempre es positivo porque no genera ventajas entre alumnos de un curso y otro o de un cuatrimestre respecto a otro. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Alejandro, por contarnos tu experiencia durante este cuatrimestre. Pasamos a María Lobato, también delegada del Máster de Ingeniería Industrial. María, que veo que estás por ahí cuando quieras. Hola, sí, buenos días. Bueno, yo soy estudiante del Máster Universitario de Ingeniería Industrial y en general mi opinión es bastante positiva con respecto a la evaluación a la docencia online. Obviamente es algo que tenemos que mejorar porque, como quien dice, acabamos de empezar. Pero creo que es algo que nos puede ayudar mucho de cara a un futuro. En cuanto a las amenazas más importantes, creo que quizás en algunas asignaturas nos han mandado demasiado trabajo. En dirección estratégica, por ejemplo, había cada semana dos o tres entregables y eso quizás a veces es demasiado carga para los alumnos porque al final acabamos agotados de todas las semanas hacer entregas y al final el peso que eso tenía en la asignatura no era demasiado. También, como ha comentado mi compañero Alejandro, quizás la escasa disponibilidad de recursos también es algo bastante desfavorable ya que no todos los alumnos disponemos de un ordenador con una cámara adecuada, con una conexión a red que sea fluida y aparte también muchos alumnos no tienen por qué disponer de una mesa de estudio adecuada o de una situación familiar adecuada para estudiar en casa. Pero claro, la situación del COVID nos pilló a todos un poco de sorpresa y tampoco teníamos preparado nada. Una de las amenazas, porque también podría ser una de las fortalezas es que los vídeos a veces tenían demasiado contenido, un contenido demasiado profundo y largos, que por otra parte también nos ha unido bien para profundizar más en las asignaturas y quizás por eso en algunas asignaturas ha habido más aprobados igual de lo habitual. Por ejemplo, en plantas creo que hemos ha habido bastantes aprobados más de lo habitual por eso, porque los vídeos eran de mucha calidad y con mucha profundidad en los temas. Quizá una de las amenazas también online, pero también serían presenciales, es que si no se llevan las asignaturas al día puede ser que al final del cuatrimestre se acumule todo. Y también como ha comentado mi compañero la caída de rezo de Moodle, pero eso se ha subsanado bastante bien. En cuanto a las debilidades, las clases en directo requerían de mucha armonía familiar en las casas de los profesores, por lo tanto, quizá lo mejor sería optar por unas clases grabadas, grabar los vídeos y los subes a Moodle y los alumnos cuando deseen los pueden consultar. Básicamente porque igual tienes hijos o lo que sea y necesitas estar con él en ese momento y tienes clase quizá es un poco incómoda la situación. Otra debilidad bastante importante es que los alumnos no participábamos tanto de forma online como si fuera presencial. Y la comunicación con los profesores y alumnos también ha sido más lenta porque al tener que comunicarnos vía Gmail o vía videollamada, tutoría, eso siempre es más lento que si vas a clase y le preguntas oye tal, no sé qué, es mucho más rápida esa comunicación. Y la falta de habilidad con los ordenadores también ha sido una de las debilidades, sobre todo al principio, que quizá nadie sabíamos por dónde tirar, para cuánto iba a ser la cuarentena, pero al final se ha subsanado bastante bien y creo que todos hemos aprendido habilidades informáticas que las usaremos en un futuro. En cuanto a las fortalezas de los alumnos, una de las la mejor fortaleza para mí es que hay muchos alumnos que estudian y trabajan, entonces esa compatibilidad para estudiantes que trabajan y estudiar a la vez es mucho mejor porque si tienen las clases grabadas pueden visualizarlas cuando ellos quieran. y también la eficacia de las consultas de vídeos. En cuanto a los profesores, sí que es verdad que habéis tenido que hacer un esfuerzo extra que si las clases fueran presenciales, ya que habéis tenido que preparar antes el material. Eso a nosotros nos favorece porque ese material es de más calidad. siempre han usado dos tipos de formas para subirnos los vídeos, ya sea clases online en directo mediante Google Meet o mediante grabando los vídeos y subiéndolos cuando fuera necesario. Una vez por semana solían subir un vídeo. Y en cuanto a las oportunidades, lo que he dicho ya antes es que facilita la conciliación familiar tanto para alumnos como para profesores, ya que cuando tú puedes visualizar los vídeos y si no puedes en ese momento aunque tengas clase, no la ves. Y la posibilidad de profundizar más en los temas. Lo que he dicho es que debido a que si tú grabas un vídeo tienes que ser más claro, más detallado y contar todo bien y ser detallista en todo lo que tú cuentes, tienes que prepararte antes de los vídeos y eso es muy positivo para nosotros. Y sobre todo la mayor oportunidad es volver a ver las clases porque de forma presencial tú vas a clase y si te pierdes una explicación te la has perdido. Pero si tú vas a una clase presencial o si estás viendo un vídeo lo puedes volver a ver y eso es una gran ventaja. En general mi opinión es bastante positiva así que es verdad que al ser algo nuevo hay muchas cosas que mejorar obviamente. Igual que ha comentado antes inmaculada el síndrome del aprobado igual en otras carreras sí que es verdad que lo han tenido más fácil para los alumnos para aprobarles. en ingeniería sinceramente yo creo que no. Yo de hecho he sacado mejores notas en el primer cuatrimestre que en el segundo y mis amigos por ejemplo del tema del ámbito biosanitario sí que han sacado mejores notas han sacado notazas pero en ingeniería yo creo sinceramente que no. y no sé si os servirá esto que os voy a decir pero ayer estuve hablando con una de mis mejores amigas que es biotecnóloga y me ha dicho que están ya preparando las clases online para el primer cuatrimestre que no sé si es demasiado pronto o no pero están atentos porque creen que van a volver a confinar a toda España y para estar preparados y que no les pille de improviso y bueno ya está ya ha terminado. Muchas gracias aspectos muy interesantes después comentaremos a lo mejor alguno bueno alguno de los puntos que has planteado incluso lo que has comentado al final pues seguro que sale luego en el turno de coloquio Andrés no te conozco ¿estás por ahí? Sí Bueno, buenas Sí pues adelante cuando quieras Vale, se me escucha bien Sí Sí, sí, sí perfecto Vale, bueno pues buenos días voy a presentar un momento Sí, se ve perfectamente Vale Vale Vale, pues estos días atrás hemos estado hablando bueno, soy perdón, me presento soy el subdelegado del máster de Ingeniería de Telecomunicaciones de primero estos días atrás hemos estado hablando toda la clase en general dando nuestra opinión y un poco es lo que vengo a traer aquí Vale, el primer punto las traes online y tutorías las hemos valorado en general muy bien creemos que se ha repartido o sea, se ha dado toda la materia que se quería dar casi toda se comenzó muy rápido en el comienzo del del confinamiento y la verdad es que agradecemos esa rápida actuación también creemos que respecto a las tutorías han sido muy rápidas o sea acabamos por por correo resolvíamos dudas por correo o bien concertábamos un meet y las hemos agradecido también mucho y han sido muy útiles también en general los ejercicios resueltos que han subido a Moodle también han sido muy útiles para nosotros en general que digamos para suplir creemos que ha sido bueno para suplir los ejercicios que normalmente resolveríamos en clase lo que sí un poco que se ha valorado en las clases un poco monótonas y con falta de dinamismo por eso pensamos que proponemos así como clase primero mejorar los apuntes de la asignatura para poder prepararnos nosotros mejor las asignaturas es decir nosotros normalmente en casi todas las asignaturas tenemos solo las diapositivas entonces que están muy bien la verdad es que como diapositivas son muy útiles pero quizá tener un poco más apoyo en libros o en algunos apuntes más redactados nos hubiese servido luego también otra cosa que hemos echado mucho en falta son el poder tener almacenadas las clases porque sí que sabemos que se han grabado en algunas pero no teníamos acceso a ellas entonces hubiésemos agradecido mucho el tener las clases grabadas para luego poder repasar volver a ver conceptos que quizá no nos habían dado y también un poco nos hubiese venido bien para compatibilizar con el trabajo ya que en nuestra clase la gran mayoría somos gente que a la vez estamos trabajando o haciendo prácticas y demás y luego también escuchamos que sí que se van a preparar las aulas para emitir las clases que no sé tampoco hasta dónde habrá llegado ese proyecto pero sobre todo nos preocupa la conectividad o sea la red de la universidad que no sabemos si va a ser capaz de soportar tanto tráfico si al final se van a poder emitir las clases desde las aulas vale respecto a las prácticas esto se ha llevado de la peor parte porque creemos que nos han desarrollado bien todas las competencias porque al fin y al cabo en nuestro máster o sobre todo en este cuatrimestre íbamos a cacharrear mucho en el laboratorio y al final no hemos podido eso ¿a qué ha llevado? a que al final hemos tenido que pasar demasiado por redactado de informes más del que creemos que deberíamos haber invertido y no sabemos si al final esa evaluación o sea no sabemos si al final esas competencias las hemos desarrollado bien y echamos en falta esas prácticas presenciales que de algún modo también lo que nos gustaría es que de cara al curso que viene pues si al final si las autoridades nos lo permitieran pudiésemos ir presenciales o sea hacer las prácticas presenciales aprovechando también el hecho de que somos pocos en clase y creemos que se pueden respetar las medidas de seguridad y luego también agradecemos mucho a los profesores el haber conseguido licencias para trabajar desde nuestros portátiles y todo ese esfuerzo pero sí que es verdad que nos hemos tenido que descargar programas muy pesados y con alta carga computacional que nuestros ordenadores igual no estaban tan adecuados para esos programas entonces optamos también por realizar las prácticas de manera remota y no utilizar directamente nuestros ordenadores para eso también habría que mejorar o asegurar que la red va a funcionar correctamente luego también si al final no se pueden hacer las prácticas presenciales agradeceríamos y hemos valorado mucho mejor el que podamos preguntar directamente en ese mismo momento a los profesores para que al final no se nos alargue luego respecto a los trabajos en general estamos muy contentos porque sí que se ha reflejado con nuestro nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y creemos que se han evaluado correctamente hemos podido hacer reuniones casi en el mismo día que nos surgían dudas o problemas y la verdad es que también estamos muy contentos en ese aspecto concertábamos lo mismo por correo o preguntábamos directamente por correo y si al final teníamos que reunirnos por Meet no ha habido ningún problema en todos los profesores han estado expuestos a reunirnos con nosotros de manera individual o por grupos y lo mismo con los exámenes en general no hemos tenido problemas los hemos realizado o bien por Google Meet escaneándonos las respuestas descargándonos un PDF o también haciendo tipo test en Moodle o contestando directamente por Moodle y la verdad es que los tres métodos los hemos visto muy acertados para todas las asignaturas y también hemos notado mucha flexibilidad con el tema de las fechas tanto para los trabajos como los exámenes agradecemos también la evaluación continua que se ha podido mantener sin problemas sí que es verdad que también nos gustaría que en todas las asignaturas pudiésemos acceder a los apuntes y pudiésemos usar el ordenador para ello porque creemos que o sea en general no ha habido copias o sea no ha habido vamos copias que nos hayamos dado cuenta por lo menos y también es que al ser pocos igual los profesores también tienen un mejor control por Google Meet y sí que es verdad que al fin y al cabo estando ya en el máster creemos que el memorizar mucho no lo vemos muy sano o que al final no se debe evaluar la capacidad que tenemos de memorizar algo sino un poco es que nos hayamos entrenado bien de los conceptos y seamos capaces de resolver los problemas y bueno en general este es el análisis que hemos hecho en clase entre varios y simplemente destacar que como debilidades tenemos esa necesidad de formación práctica presencial que nos gustaría llevar a cabo y fortalezas que somos un número reducido de alumnos también destacar esa parte y por último ya termino agradeciendo mucho a los profesores la buena comunicación que creemos que hemos tenido entre alumnos y profesores y un poco agradecer ese esfuerzo extra que han tenido que realizar que al fin y al cabo lo hemos notado y en general la clase está satisfecha y eso es todo muchas gracias Alejandro muy interesante perdón Alejandro Andrés perdona muy interesante la exposición tenemos como he comentado anteriormente Laura Falces no ha podido venir nos ha grabado un vídeo lo que pasa que es un vídeo un poquito largo son 11 minutos entonces Marivenia a lo mejor lo que podríamos hacer es como la sesión se está grabando y la vamos a colgar al final colgamos también el vídeo de Laura para que todos lo podamos comentar y aprovechamos este tiempo para el debate y el coloquio yo creo que sería más interesante vale si yo ya que ya he hecho el esfuerzo sí que os pediría que lo que lo veáis y bueno sí que si me permite es decir algunas de las cosas más relevantes que ya indica vienen a ser pues que han tenido desde el primer momento una buena conexión y coordinación con los profesores y con el propio coordinador es decir que ha habido un flujo de información tanto a nivel de coordinador como de profesores para ajustarse unos y otros que en algunos casos pues yo como profesora también lo puedo decir nos reclamaban la sobrecarga de trabajo que eso es una cosa que está saliendo que sin mala fe pues al final se han encontrado con que por nuestra parte les hemos encargado más tareas en esta modificación que hemos ido haciendo de la evaluación pero en definitiva también su sentir al igual que han dicho los anteriores Andrés, María y Alejandro es reconocer el trabajo del profesorado y pues se sienten pues en general satisfechos con la docencia recibida y con la evaluación ya estamos viendo que en el máster la situación es distinta tanto por la madurez de los estudiantes como por su situación personal muchos ya trabajando bueno pues sí os recomiendo que lo veáis está muy bien hecho dice cosas muy interesantes pero es verdad que es un poco largo y ahora quizás sea más interesante pasar a las preguntas Miguel Ángel Sí si os parece abrimos un pequeño debate o turno de preguntas entonces como seguramente no todos tenéis la herramienta para levantar la mano si alguien quiere intervenir ponéis por ejemplo en el chat ponéis vuestro nombre si queréis lanzar alguna pregunta a alguno de los ponentes que han intervenido anteriormente yo mientras se animan tengo anotado que Fernando Viguri ha hecho una pregunta concreta a Víctor Sebastián no sé si Fernández estás por ahí y quieres hacerla directamente y luego también Amaya ha hecho un comentario a José Ángel Peña al tema de la virtualización por si quieren intervenir en estos momentos Bueno sí me interesa como ha quedado en la de los alumnos manifestado que el número de alumnos es muy importante a la hora de vamos a decir el control de los trabajos el control de la formación y todo eso entonces a la hora de la evaluación no es lo mismo tener un número reducido de alumnos que tener un número de 60 alumnos por ejemplo que ha comentado o 50 inmaculada nada era simplemente un poco remarcar esa o preguntar esa situación para todos creo que ya ha quedado señalada nada más Fernando pues la verdad es que sí tienes razón yo estoy de acuerdo contigo en este caso las clases no tienen más de 20 estudiantes y la verdad es que es un número que permite trabajar bastante bien todos estos aspectos estoy de acuerdo contigo que si lo quieres hacer con una clase de 50 o 60 estudiantes ahí es más complicado por eso yo creo que también es distinto la enseñanza por ejemplo en un grado que en un máster por ejemplo porque en un máster el número de estudiantes generalmente se debe ser menor y te brinda este tipo de oportunidades si por situar un poquito digamos el número de estudiantes aquí están todos los máster de la INA pero hay un máster que es un poquito diferente que es el máster ingeniero industrial que en el primer curso son todas asignaturas obligatorias y el número de estudiantes en estas asignaturas pues está en torno a 55 o 60 en el segundo curso del máster en ingeniería industrial ya son optativas y ya estamos en torno a los 20 estudiantes entonces sí que es verdad que es muy diferente digamos y el número de estudiantes te marca claramente la posibilidad de las actividades docentes que puedes hacer estoy de acuerdo con vosotros y luego Amaya si quieres intervenir también acerca de la virtualización ¿verdad? tenías un pequeño comentario Bueno yo soy Inma que es que me ha dicho Amaya que está en el despacio y no le funciona el micrófono voy a intervenir yo porque como somos compañeras y esto lo hemos hablado muchas veces entonces sobre la virtualización que José Ángel no está solo en el desierto estamos más entonces además yo creo que Pilar la secretaria también se está volcando en este tema en representación del centro entonces pues es muy importante y es fundamental para nosotros porque por ejemplo el ES si no es virtualizado no lo podemos usar además es una virtualización de verdad por el que el Cloud Paging que estamos utilizando ahora el SICUD sirve para cargar las salas es decir la virtualización que ahora tiene el SICUD consiste en instalar el programa en el ordenador del alumno en remoto y desinstalarlo cuando se apaga entonces eso no es una virtualización real la virtualización real es que se ejecute en un servidor de la universidad así se arreglaría también pues el problema que ha apuntado el alumno de telecomunicaciones que era Oscar no me acuerdo cómo se llamaba Oscar Oscar pues que Andrés Andrés que le estamos cambiando el nombre Andrés es verdad si el alumno accede a un software virtualizado puede acceder desde su mismo teléfono móvil o tablet no necesita que sea su PC porque se está ejecutando en otros en un servidor de la universidad entonces no hay ningún problema con la capacidad del portátil de los alumnos claro esto exige otra organización de los del SICUD y otra organización de los medios de la universidad pero para nosotros yo creo que sería fundamental Gracias Irma seguro que hemos tomado nota y que es un aspecto que desde dirección están trabajando incidiendo a menudo pasamos a la siguiente por orden de preguntas en el chat Isiar creo que tenías alguna pregunta para los estudiantes Sí oye hola buenos días yo he dado clase en grado y en máster y la verdad que hay que decir que los estudiantes de máster se involucran mucho más quieren aprender van a por nota o sea que lo que habéis comentado sobre la facilidad o no de aprobar en este cuatrimestre respecto a los anteriores pues que si más nota o menos nota pero yo lo que quería preguntar es que yo entiendo que también vais agobiados tenéis muchas cosas e igual alguna asignatura se os queda descolgada que no llegáis y en esa risa por el 5 entonces habéis tenido la sensación de que el aprobado puro y duro es más fácil con este sistema que con la docencia tradicional y luego otra pregunta también ¿creéis que esta manera que hemos cambiado de dar clase de evaluar de ser autónomos os prepara mejor para luego poder trabajar? a cualquier estudiante vale pues cojo yo la pregunta en cuanto a lo de aprobar más fácil yo he notado que quizá puede haber sido más fácil aprobar en aquellas asignaturas que antes no se consultaba no se permitía consultar los apuntes y y en las que ahora por pues por lo por el problema que hemos tenido se ha permitido en esa sí pero en el resto yo creo que ha sido bastante justo y bastante igual a lo que había sido años anteriores ¿cuál era la segunda pregunta Isidia? perdona si si que creéis con estas nuevas metodologías que hemos tenido que os he molado más autonomía que los exámenes se molaran con apuntes y pudiendo consultar más cosas por lo tanto las preguntas también son distintas si creéis que os ha preparado mejor para vuestro futuro profesional para trabajar en una empresa yo creo que sí o sea por parte de la docencia el el hecho de ya se ha comentado pero en el caso del máster de ingeniería industrial todas las clases virtuales se han grabado ya sean si se hayan sido en directo y se haya grabado la sesión de Google Meet o se haya grabado un vídeo y y se ha podido consultar después todo el tiempo o sea eso creemos que es muy positivo que nos ha ayudado mucho a entender mejor todo a repasar sí que es cierto como ha comentado María que algunos vídeos no en directo sino que se grababan y luego se subían lo positivo es que se profundiza más la explicación es más clara está más preparada pero a veces se peca y se alargan los vídeos en nosotros en la asignatura de plantas y servicios industriales hemos tenido algún vídeo de tres horas entonces sí que nos suponía más carga y bueno yo creo que sí que nos ha preparado mejor y los exámenes sí que muchas preguntas creemos que se han planteado mejor de forma de que se centra más en el concepto y no en simplemente memorizar alguna cosa o sea las preguntas se han enfocado de mejor manera yo creo entonces creo que sí que nos ha preparado mejor yo sí si me permites también responder también pienso que ha habido una falta en nuestro caso por lo menos de de ese de las prácticas sobre todo o sea del del aspecto de de trabajar en un laboratorio que cuando iniciamos el el cuatrimestre pues en concreto también en dos asignat bueno no en bueno en varias asignaturas ya en tres o cuatro nos nos avisaron de que íbamos a estar mucho en el laboratorio que íbamos a a poder trastear a poder no sé probar cosas de manera práctica y las hemos echado mucho en falta yo creo que quizás en ese aspecto sí que hemos estado menos preparados o sea hemos salido con menos preparados también es verdad que algunos o sea los profesores nos han dicho que el año que viene pues como volveremos a acusar o cuando hagamos el TGM que están dispuestos a sacar cierto tiempo y demás si estamos interesados en en probar ciertos circuitos ver como son tales antenas y en eso la verdad es que lo agradecemos mucho esa esa posibilidad del año que viene a ver si es posible claro el poder hacer pues aún sacar alguna orilla suelta para estas asignaturas que se nos han dado un poco colgadas entonces pero también es verdad que el resto de materia que no exige esa práctica ha sido se ha llevado perfectamente y yo creo que en los conceptos la teoría se ha conseguido entender bien así por todos los alumnos Gracias Andrés creo que más o menos han contestado a Diciar lo que preguntabas y mis sensaciones que es un punto de vista generalizado entre el estudiantado José Antonio Sí buenos días otra vez creo que merece la pena que recopile un poco algunas de las cosas que han salido en los comentarios y que dé algo de información al respecto en primer lugar quiero agradeceros a todos vuestra participación y el tono de la participación porque yo cada día me siento más orgulloso de pertenecer a esta escuela y ya no os digo de ser el director porque la implicación que demuestra el profesorado que habrá excepciones no digo que no y el estudiantado que también habrá excepciones no digo que no pero es increíble es enorme y lo que creo que se pone de manifiesto en todas vuestras intervenciones es que lo que todos valoramos profesores y estudiantes es que se muestre esa implicación del otro un estudiante valora mucho que el profesor se implique y que haga todo lo que pueda porque los estudiantes aprendan y un profesor valora mucho que los estudiantes se impliquen en su aprendizaje y eso en esta sesión creo que ha quedado muy claro los másteres es verdad que pues cuentan con un estudiantado pues más maduro y en los grados que estoy deseando ver la siguiente sesión también para escuchar los estudiantes pues hay casos en los que sí casos en los que no tanto porque porque los estudiantes de primero de grado por ejemplo bueno pues tienen menos autonomía etcétera dicho esto y dicho ese agradecimiento algunas de las cosas que han surgido la docencia online que hemos hecho ha sido una docencia de emergencia es así no se ha hecho mal si tuviera que decir si se ha hecho bien o se ha hecho mal diría se ha hecho bien se puede hacer mejor por supuesto que sí y se pueden sacar mucho más partido a las herramientas que tenemos o incluso a otras que podríamos ojalá tener pero a las que tenemos se les puede sacar más partido para hacer esas clases más dinámicas etcétera no somos una universidad online y nunca hemos recibido nosotros mismos como profesores clases online como profesores solemos reflejar cómo nos han enseñado a nosotros en cómo enseñamos nosotros y luego hacemos mejoras con lo cual bueno nos queda un camino por recorrer pero creo que que lo hemos hecho bastante bien y que estamos en mejor posición que a lo mejor en otros ámbitos vamos a ver qué pasa el próximo curso ahora hablo de eso en cuanto a las prácticas creo que sí es esencial que mira hay prácticas que se pueden sustituir por otras que se pueden hacer de una manera no presencial pero hay algunas y en una ingeniería o en una arquitectura eso es así que se tienen que hacer de manera práctica vamos a ver cómo conseguimos yo lo decía ayer no sé si todos estabais vamos a tener que volver a vivir a hacer cosas que hacíamos antes a viajar a bueno hacer cosas que hacíamos antes pero de otra manera pues bueno no dejemos nunca de lado la universidad también tendremos que hacer esas prácticas de manera presencial con las suficientes medidas de seguridad desde dirección pues trabajaremos también por conseguir que eso sea así antes de hablar del próximo curso la virtualización luego Enrique Cano tal vez dará más información al respecto es algo que desde direcciones seguimos persiguiendo y que desde vicerrectorado TIC en este caso que es quien se encarga pues lo tienen también muy presente que se ha hecho se ha adquirido desde la universidad un software una solución que está basada en un software que lo que permite es una especie de los que conocen más esto está por ahí Raquel que igual luego puede dar más información permite una especie de acceso remoto pero sin ser un acceso remoto es algo mucho más sólido a los ordenadores de las salas de ordenadores por ejemplo de la universidad con lo cual cualquier software que esté instalado allí pues ese ordenador un estudiante desde su casa puede acceder a ese ordenador con algo que os digo que es más sólido que un escritorio remoto y trabajar con lo que ese ordenador tenga o incluso trabajar con lo que ese ordenador esté conectado puede estar conectado a una máquina etcétera parece ser que eso puede resolver el problema por ejemplo del EES también permite una virtualización más al uso de la que estamos teniendo ahora pero que no solucione esos problemas ¿qué hemos hecho? pues con Vicerrectorado pedirle que nos indique el proceso a seguir qué se puede hacer y qué no se puede hacer exactamente y con ese software y estamos a la espera de que nos den esas instrucciones y seguimos seguimos pidiéndoles información al respecto luego Enrique tal vez diga algo al respecto y del próximo curso bueno pues es difícil prever lo que va a pasar el próximo curso ya sabéis que los escenarios incluso Sanidad del Gobierno de Aragón maneja muchos escenarios posibles los escenarios son variados ¿qué creo que tendríamos que hacer todos los profesores? creo que todos tendríamos que diseñar nuestras asignaturas pensando que puede ser que las tengamos que dar online eso es así y yo creo que todo el mundo lo tenemos bastante asumido que es posible que eso ocurra es posible que se nos vuelva a confinar o no pero sí que es posible que la actividad en colegios y universidades sea muy limitada porque ya sabéis que es lo primero que se cierra y lo último que se abre en estas situaciones y ese mensaje de manera más o menos directa lo hemos intentado transmitir al profesorado no obstante ahora mismo lo que hay es una previsión de presencialidad del primer semestre semi presencialidad digámoslo así una presencialidad apoyada con medios ahora mismo se prevé que se pueda comenzar el semestre y eso sí con una separación entre estudiantes entre personas de metro y medio o incluso poder llegar a aumentar el aforo de las aulas hasta un 50% en casos excepcionales y tener apoyo de esos medios de streaming que pueden estar fijos en las clases o no o puede ser el ordenador del propio profesor es una situación un poco extraña la de poder dar la clase a algunos en el aula y a otros fuera entonces el profesor puede dar esa clase y esos sistemas de streaming pueden retransmitirla a los que están fuera os cuento la idea general las soluciones concretas bueno pues estamos trabajando en ellas todavía desde la escuela le estamos dando muchas vueltas a cómo materializar eso y articular eso hemos hablado con los estudiantes con directores de departamento con coordinadores y queda abierta la posibilidad de que el profesorado solicite también que no que su docencia sea online y ante ciertas con ciertas condiciones ¿no? o cuando se den ciertos condicionantes eso es lo que estamos terminando de trabajar ahora mismo para que en el caso de que se pueda comenzar de manera presencial bueno pues no haya una excesiva presencialidad en la escuela cosa que sería ciertamente peligrosa somos muchísima gente en la escuela mucha de esa gente viene en tranvía bueno queremos minimizar los riesgos en esa línea ¿y por dónde los minimizaríamos? pues eso permitiendo esa docencia online para los profesorados que lo solicitasen y cumplan ciertos requisitos o pues con un aforo menor en las aulas y cuando no se entre todo el mundo en el aula todo lo que tiene que recibir la clase pues que esa clase o se retransmita o se grave o se suba etcétera todo eso salvo estudiantes de primero de grado en primero de grado pensamos que es muy importante la presencialidad y ahí eso lo trataríamos de una manera de una manera independiente a grandes rasgos eso es lo que os puedo transmitir sin daros seguridad total de que eso vaya a ser exactamente así porque es que las condiciones ya sabéis que son cambiantes de un día para otro pero en ese escenario nos tenemos que poner en alguno en ese escenario de presencialidad lo haríamos en principio así escenario de no presencialidad que es posible también bueno pues como digo los profesores deberíamos estar pensando todos en nuestras asignaturas de manera no presencial también intentando que las prácticas que hay que hacer pues ahí físicamente las podamos llevar a cabo intentaríamos que eso fuera así y creo que eso eso más o menos da una panorámica de las cosas que han ido surgiendo en esta sesión así que si Enrique que creo que que estaba ahora puede aportar algo más sobre la virtualización y luego pues estoy abierto también a los comentarios que queréis hacer Gracias José Antonio la verdad es que lo has dicho todo todo bastante bastante bien no puedo aportar mucho más pero sí que querría aprovechar ya personalmente para para mostrar mi bueno mi emoción después de cuatro meses que nos está en dirección trabajando mucho escucharos a los alumnos con esta positividad y con con la sensación de que las cosas se han hecho razonablemente bien pues es es muy alentador nos da mucha mucha fuerza por lo menos a mí ¿no? porque daros cuenta que normalmente a los subdirectores nos toca apagar los juegos de las cosas que no funcionan por ejemplo si no funciona la virtualización de LS pues tienes que intentar que así se haga ¿no? eso es tremendamente importante para por lo menos para nosotros y para mí en particular en cuanto a lo que lo que estáis comentando de virtualización hemos estado en contacto siempre estamos en contacto con el vicerector de TIC y él está haciendo un esfuerzo grande por intentar que las salas se queden tengamos como dos modelos ¿no? uno que sería su acceso remoto el acceso remoto sería no físico o sea es como si pudiéramos estar trabajando en esa sala y eso nos lleva a un problema que es que cuando se esté trabajando en esa sala desde casa ese ordenador está bloqueado es casi como si estuviera uno presente en ese ordenador y eso conlleva una serie de cosas es decir por ejemplo tienes que estar trabajando cuando te toca en tu horario de trabajo otra cosa es la virtualización de los programas que estén en la nube y en ese caso tú tienes un libre acceso entonces esas son las dos líneas que se están trabajando ya ha salido en otros foros ¿qué pasa con las salas de los departamentos? bueno pues esas salas de departamentos todavía no están contempladas y ahora mismo se está trabajando con las con las del centro con las del centro que parecen más unificadas ¿por qué esto de los departamentos? no porque los departamentos estén en segundo lugar sino por quién hace el mantenimiento cómo están configuradas si tienen imagen no tienen imagen etcétera entonces las del centro las tenemos las tenemos una estandarización mayor y pasaremos a la fase de las de departamentos y ya por último pero a raíz de lo que habéis comentado creo que sobre todo del máster de telecomunicaciones el programa que está que está trabajando en la universidad que os cuelgo aquí y así podéis también claspearlo va a permitir el manejo de máquinas o de máquinas o de dispositivos a distancia es decir podríamos tener un maestro de taller o podríamos tener algunos alguno alumno o algún profesor en el laboratorio y pendiente de la máquina y lo que estaría haciendo el alumno desde casa es bien por cámaras bien por simplemente porque recibe información de lo que está realizando podría estar imprimiendo algo podría estar manejando un circuito etcétera es una línea que también a Fernando Tricas que lo sabe perfectamente las condiciones que hay en telecom y en informática pues lo está buscando y eso son las novedades también en esta línea que hablaba el director nosotros todavía en la mejora de la enseñanza online todavía no no hemos descartado algún tipo de plataforma que nos permita esto que estabais diciendo grabación de vídeos almacenamiento etcétera etcétera el precio por ahora es demasiado alto para lo que considera la línea y decir no para lo que el dinero que tenemos José Antonio para ese para ese digamos capital pero muchas de las cosas que habéis visto en YouTube que se han subido que tienen distinto bueno hemos hecho todos un esfuerzo por no pensar qué pasa con esa privacidad a quién pertenecen los derechos accesos etcétera que pertenecen claramente a la INA a la universidad que sólo se pudiera entrar a aquel alumno que está matriculado este tipo de cosas que yo creo que son tremendamente tremendamente necesarias y seguimos este escenario bueno reitero mi agradecimiento Miguel Ángel María y Beni por la sesión que habéis montado gracias gracias a los dos por la intervención no sé si hay a lo mejor alguna aprovechando que tenemos al director alguna pregunta muy breve de última hora acerca de los los estudiantes profesores no bueno si no lo hay suele ser porque no se ha entendido nada o porque ha quedado perfectamente claro yo creo que es por lo segundo o porque viene otra sesión con estudiantes en la que posiblemente se vuelvan a salir algunas cosas bueno pues entonces yo creo que podemos dar por concluida esta sesión muchas gracias a todos los los ponentes y al moderador la verdad es que esto es fantástico esto va encrescendo cada vez estamos más más contentos y más interesados en estas sesiones y estamos viendo pues que se pone sobre el tapete cosas muy interesantes y positivas también bueno pues a continuación ya enlazamos con la siguiente mesa redonda que es la que corresponde a la experiencia de los estudiantes de grado y que va a moderar la subdirectora de estudiantes Raquel Trillo que la tenemos ya aquí preparada voy a proyectar mientras ella habla un poco la diapositiva correspondiente a ver si que antes me habéis tenido que recordar que pusiera grabar y un montón de cosas vale si tienes la diapositiva Mari Beni si si eso estoy haciendo bueno yo voy voy dando los buenos días buenos días a todos en primer lugar me gustaría agradecer a Mari Beni la organización de estas jornadas que nos están ayudando a reflexionar y a compartir la experiencia que hemos vivido sin duda todas estas reflexiones y el compartir toda toda esta experiencia nos va a ayudar a estar mejor preparados para para afrontar el curso que viene o situaciones similares a las que estamos viviendo también quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente todo el trabajo realizado por los estudiantes especialmente por los delegados y subdelegados de las diferentes titulaciones que tenemos aquí en la INA los estudiantes especialmente los delegados y los subdelegados de las titulaciones y de grado y de centro no solo han estado prestando un montón de apoyo a sus compañeros sino que además durante estos últimos meses han trabajado de forma muy intensa tanto con los coordinadores de las titulaciones como con el equipo de la dirección analizando diferentes propuestas y también proponiendo líneas de actuación entonces ya que los tenemos aquí pues nada mi agradecimiento para todos ellos en la sesión que tenemos ahora pues van a intervenir los siguientes estudiantes Francisco de Asisla Cruz Sanz estudiante delegado de primero del grado de ingeniería de tecnologías industriales Enrique Ruiz no nos va a poder acompañar pero si estará con nosotros Raúl Cruz Oliver delegado de segundo del grado de ingeniería en tecnologías industriales Alina Catalina Apa que es delegada de segundo del grado de tecnologías industriales pero también es la delegada de la titulación María Laurroba delegada de tercero del grado de tecnologías industriales y Vítor Mustieles Pérez que es el delegado de cuarto del grado de ingeniería de tecnologías y servicios de la telecomunicación pues si os parece comenzamos con Francisco con Frank cuando quieras Frank por favor lo que os pediría es que nos ciñamos un poco a los 5 o 10 minutos que tenemos para cada uno de vosotros para que después podamos tener debate entre todos Frank no sé si estás por ahí no lo tenemos disponible Francisco hace un momento si estaba no sé si me estáis escuchando me estáis escuchando si como nadie me decía nada pensaba pensaba que estaba hablando sola vale pues si no está Francisco pues podemos empezar por Raúl Raúl hace un momentito también estaba aquí hola buenos días buenos días Raúl pues cuando quieras un momentito supongo que ya se ve la pantalla sí sí bueno pues ya me han presentado soy estudiante de segundo curso delgado de industriales pero aunque hable yo hablo por las dos delegadas que no están aquí somos tres grupos en segundo y hemos trabajado totalmente coordinados y aunque la asignatura no fuera la que nos correspondía ayudábamos al que le tocaba hemos trabajado tres a una el DAFO tampoco lo quería comentar mucho porque después lo desgranos alguien quiere echar un vistazo en lo que suban después estará bueno empecemos se han hecho cosas bien cosas muy bien y cosas no tan bien cosas que se han hecho muy bien creemos nosotros estas dos la primera mantener cierto contacto humano éramos o no estábamos encerrados en casa entonces la universidad era un medio de hablar con alguien fuera de la familia entonces ver la cara al profesor escuchar la voz hablar con los compañeros aunque fuera por mensajes pues hacía el confinamiento menos duro que no es solo aprender sino también la parte psicológica entonces por este lado las videoconferencias en MIF han sido muy muy importantes si se mantuviera esto a la larga pues habría que ver la situación social y sanitaria del país y como estamos personalmente cada uno pero hablar con seres humanos siempre es de gran ayuda por otro lado los videos grabados y foros en Moodle son más óptimos perdemos menos tiempo y la comunicación a veces es más directa fluida y permite que otros estudiantes vean las dudas que ha planteado un compañero y al final es casi menos trabajo para todos y al final la información fluye con facilidad el problema de esto que si no se hace bien al final es una avalancha de información de correos que no va que no va a ningún sitio según que se quiera hacer según que se quiera hacer si quieres contacto humano videoconferencia está muy bien y si quieres hacerlo óptimo pues los videos es lo mejor a continuación voy a hablar de algunas propuestas que han ido surgiendo a lo largo de estos meses la primera de ellas y más importante es lo que ya se ha comentado es tener claras las prioridades de la vida en la escuela lo más importante las prácticas bueno ya han dicho que se va a hacer lo posible por hacer las presenciales venía a decir justo eso que se haga todo lo posible porque una práctica virtual aprender a soldar desde un videotutorial pues eso no es no sirve para nada casi es como ver un documental de la discovery los problemas la parte de problemas con las videoconferencias intercambiando archivos en nuestro caso al menos se ha solucionado bastante bien aparte el trabajo de los profesores ha sido muy grande se lo agradecemos pero yo creo que la parte de problemas se ha solucionado bien usando foros y demás y la teoría encontramos que es el menor de los problemas con vídeos con buena documentación al final se puede salvar sin mucho problema fomentar la continua el siguiente punto es una idea muy bonita pero a la hora de hacerlo no es tan fácil nuestra propuesta hace algo similar a lo que nos han hecho en dibujo ayer comentaba la mente pensante de esto como lo han hecho el trabajo era demasiado grande y valía demasiado poco pero hacer trabajos en esa línea ese trabajo estaba muy bien concebido eran todos trabajos iguales pero con una variación para cada grupo y la valoración final de la nota no era solo de grupo sino que había un porcentaje bastante importante del trabajo personal de cada uno entonces es lo más justo y en estas situaciones nosotros creemos que lo mejor planearlo con tiempo y que no nos pille el toro y hacerlo así controlar la cantidad de correos mensajes avisos etcétera que nos llega por Moodle durante meses el único contacto con la sociedad externa a nuestra casa ha sido un ordenador saturar la vía de comunicación a base de mensajes en muchas ocasiones no trascendentales pues no es lo mejor entonces desde aquí pido un control por parte de los profesores que no nos manden tanto pero también por parte de nosotros los alumnos de que no estemos bombardeando con minuncias no son minuncias todo es importante pero con cosas no trascendentales a los profesores que tengamos cuidado cuanto mandamos porque no hay otra vía saturarla no es bueno y esto porque ha acabado aquí y la última diapositiva bueno ya es un poco más utópica pero la comento uniformizar los criterios de cómo se da la docencia y la evaluación si no hubiera otra posibilidad organizar todos los recursos de alguna forma por ejemplo el enlace a la sala de Google Meet que no nos lleve por correo el minuto antes de la clase que esté en un sitio publicado organizado en cada en cada asignatura en el Moodle o por ejemplo que los vídeos se hagan con un formato similar o que los foros tengan un formato similar porque al final nosotros hemos tenido cinco métodos de docencia diferentes a los que había que acostumbrarse ya no solo estudiar y la situación sobrevenía para todos sino además acostumbrarte a los métodos y a veces pues no sabías muy bien cómo hacer una parte de algo cómo se manda a un trabajo o cómo preguntabas al profesor todo al final se podía hacer porque han estado en buena disposición todos pero no siempre sabías cómo hacerlo si no hay otra posibilidad que usar un examen global pedimos en la medida de lo posible mantener el formato un examen convencional con un bolígrafo y un papel aunque luego haya que usar el móvil para escanearlo que haya que dar más tiempo que haya que usar datos basados en el NIA que haya que usar cualquier artimaña para que no haya plagio porque eso es importante mantener la imagen y la calidad de los estudios que tenemos si al final todo el mundo puede copiar esto no vale para nada sobre todo olvidarnos de los tres los tres con reloj un minuto y pico por pregunta y muchísimas opciones que haya que pensar cuando el objetivo es quitar tiempo para que no copiemos eso nunca es la solución porque al final no puede resolver el 100% del examen y el que ha trabajado durante el tiempo pues es injusto para él porque si solo puede resolver el 70% del examen pues es como si tirara tres puntos a la basura y nos ha costado mucho trabajo estudiar acceso a la bibliografía nuestro mejor acceso a bibliografía como estudiantes de la INA es la biblioteca pero estaba cerrada entonces apelar a que usemos recursos a los cuales no podemos acceder pues no es lo correcto si no hay otra opción pues se puede preparar una mejor bibliografía las presentaciones que se suban que estén más detalladas y no sean meros apoyos planos que las clases sean como sean a base de vídeos a base de conferencias se comenten más detalles porque al final no tenemos acceso sin internet es todo tan difuso que no puede ser no tenemos lo mejor sería acceder a la a hipatia pero no no podíamos tengamos en cuenta que está cerrado todo y para todos y por último ya se ha comentado que las tutorías a distancia son un gran acierto son más óptimas nos hacen invertir menos tiempo a estudiantes y profesores siempre y cuando la comunicación pueda existir hay veces sobre todo las partes gráficas cuando hay que comentar cosas en dibujos o que haya mucho feedback muy rápido no es fácil pero para preguntar dudas muy concretas de pues este apartado como se hacía esas cosas a distancia son mucho más óptimas y bueno ya quiero ya acabo aquí muchas gracias a los organizadores de las jornadas porque tener un foro donde mostrar nuestra experiencia como estudiantes pues es muy importante porque los estudiantes somos parte de la escuela y sin nosotros tampoco funcionaría todo esto sin nosotros tampoco pero sin nosotros tampoco y nada más muchas gracias y que continúe el siguiente muchas gracias Raúl evidentemente vosotros sois la parte fundamental de la escuela sin estudiantes no hay escuela es más como profesorado y como PAS queremos ofreceros la mejor experiencia de aprendizaje posible con los recursos que disponemos pero para eso para ofreceros la mejor experiencia de aprendizaje vuestra opinión vuestras sugerencias resultan fundamentales entonces gracias a vosotros por estar ahí y por trabajar de la forma que lo hacéis pasamos entonces a nuestra siguiente ponente a Alina que ha realizado un trabajo intenso no solo como delegada de cursos sino también como delegada de titulación hola buenos días ¿podéis ver la presentación? sí perfectamente Alina vale perfecto pues empiezo bueno buenos días yo me llamo Alina Catalina Japka soy la subdelegada del grupo 822 del grado de ingeniería de tecnologías industriales y también soy la delegada de dicho grado yo solo voy a exponer mi experiencia como estudiante y como delegada en primer lugar quería empezar con los agradecimientos empezando por toda la dirección de la INA habéis hecho un trabajo excelente en primer lugar con estas jornadas en las que nos pedís nuestras opiniones y nuestros consejos y sobre todo en todas las reuniones que habéis hecho con todos los delegados del grado porque siempre habéis estado pendientes de lo que nosotros pensábamos y de lo que necesitábamos también quiero agradecérselo a nuestro coordinador Luis Miguel Romero porque sé que hemos estado muy insistente con él y la verdad es que siempre ha estado pendiente de cualquier problema que teníamos siempre nos ha aconsejado y nos ha ayudado pero es que mi mayor agradecimiento quiero que sea para todos los profesores que estáis aquí y para los que no estáis porque habéis dedicado un tiempo enorme para nosotros para ayudarnos y para que podamos salir de esta situación y que podamos aprendiendo pero por desgracia no todas las experiencias han sido positivas y algunos de nosotros no nos hemos sentido realmente muy cómodos quiero recalcar que esto es una experiencia que no quiero que nadie se sienta mal y simplemente voy a exponer lo que yo he sentido durante esta temporada normalmente cuando empezamos un periodo de exámenes en nuestra facultad siempre se caracteriza porque tenemos presión estrés y nervios es algo normal pero es que a este periodo yo también he sentido muchísima soledad además de muchísima frialdad y muchísima inconformidad muchos de nosotros cuando elegimos la carrera ya somos completamente conscientes de lo que nos enfrentamos sabemos que ingeniería es muy complicado que es una carrera de fondo y que tenemos unas competencias específicas que tenemos que adquirir a lo largo del grado y que también tenemos unas competencias transversales muchas de ellas son importantes y me siento realmente muy satisfecha con estas competencias que nos da nuestra universidad porque ayer también José Francisco creo recordar que trabajaba en IDOM estaba hablando un poco de cómo sería cuando salimos al mundo laboral y hablando con compañeros que ya han salido al mundo laboral de esta universidad he de reconocer que salimos con unas competencias bastante buenas y salimos bastante bien valorados fuera de la universidad pero durante este medio bueno este cuatrimestre y este periodo de exámenes la verdad es que quizás he sido yo que he tenido un poco de mala suerte con las asignaturas que he cursado pero realmente me he sentido en una continua lucha de sobrevivir de llegar a los exámenes finales y de intentar aprobarlo todo y realmente he sentido bastante decepción tanto con los profesores como con los alumnos con los profesores he sentido muchísimo desinterés hacia los otros muchos no han mostrado interés a ver si seguíamos la asignatura o si no la seguíamos simplemente han subido las diapositivas y ya está y también he visto mucha desinformación y sorpresas desinformación yo comprendo que era muy difícil saber cómo nos iban a evaluar pero veíamos que se acercaban los exámenes que teníamos pronto ya en examen todavía no sabemos exactamente cómo se nos iba a evaluar y también hemos visto algunas horas yo os voy a contar una situación que he tenido en un examen se nos había dicho que iba a ser como el presencial íbamos a tener dos horas íbamos a hacer dos problemas y dos cuestiones y bueno tú te organizas en función de la dificultad que tienen problemas las cuestiones te organizas en un tiempo y resulta que la misma hora a la que empezaba el examen si nos colgó un pdf teníamos cinco minutos para leerlo en el cual nos decían que íbamos a tener media hora para cada problema subíamos el pdf media hora para otro problema subíamos el pdf ya las cuestiones entonces eso justo a la hora en la que empieza el examen realmente genera mucha ansiedad para los alumnos pero es que por otro lado también he visto ciertas actitudes que no me han gustado de muchos de los estudiantes por un lado he recibido un montonazo de quejas que realmente no tendrían que ser quejas creo que tenemos que buscar un punto intermedio en derechos y en los deberes que tenemos tanto los profesores como los estudiantes pero es que por otro lado también he visto mucha pasividad cuando empezó esto la cuarentena yo estuve contactando con todos los delegados de todos los cursos y me presenté que si tenían cualquier problema por favor me contactaran y de repente llegaba alguna reunión y surgían problemas de los cuales yo no había sido informada por lo tanto ahí no me sentí muy cómoda porque yo muestro el interés pero no he visto interés mutuo y aparte también he recibido quizás quejas de algunos compañeros que luego los delegados no han querido comentármelas ahora voy a entrar al DAFO de la evaluación presencial de la INA voy a empezar con lo negativo y seguiré con lo positivo con lo negativo con las amenazas lo primero que os llamará la atención es la pérdida del prestigio de la universidad yo con esto hago referencia a que al fin y al cabo nosotros somos estudiantes que conocemos a personas y claro vamos exponiendo nuestras experiencias y cuando una persona que quiere ingresar a una universidad te pide tu consejo pues tú al final le acabas diciendo cómo has vivido esa experiencia entonces quizás el haber vivido experiencias negativas nos pueda hacer que no valoremos lo positivo y al final digamos a los futuros ingresantes que no hemos estado muy cómodos otra amenaza es la pérdida del interés del estudiante tanto a nivel de aprendizaje como no social creo que esta situación es muy importante porque puede ser que fomente más a los estudiantes que simplemente entran en la carrera cogen quieren aprobar y se quieren ir cuanto antes dejando de lado lo que es muy importante que es socializar tanto con la universidad como con los estudiantes porque el deporte es muy importante realizamos muchísimas jornadas de las cuales muchos de ellos no quieren participar después tenemos las debilidades ya se ha comentado mucho la interacción con el profesor alumnado la verdad que es muy baja y también es muy importante la interacción entre los estudiantes hay una cosa de la que estoy muy orgullosa y es que he notado que en esta universidad no existe competencia entre nosotros sino lo que tenemos es una simbiosis siempre hay algunos que destacamos en una u en otras cosas y siempre nos apoyamos entre nosotros y nos ayudamos para preparar todos los exámenes y todo y la verdad que se ha debilitado muchísimo esa conexión ahora pasamos a las fortalezas creo que una de las fortalezas muy importantes es que es el ahorro de tiempo ya no solo porque tenemos más tiempo para estudiar sino porque nos proporciona una tranquilidad ya no te levantas con esos nervios con esas prisas tengo que lavarme tengo que ir a ir coger el tranvía tengo que ir a clase sino que ya te levantas te pones tranquilo con el ordenador y al final hace que estudiemos más a gusto y para los que estamos fuera también nos ha supuesto un ahorro de dinero para nuestros padres que eso la verdad es que se nota y ahora tengo tres oportunidades que creo que realmente son muy importantes la primera de ellas es la mejora de los conocimientos específicos los profesores habéis sido capaces de desarrollar nuevos exámenes en los cuales se ha mostrado que ya no existe la necesidad de que aprendamos de memoria todas las fórmulas y esto me parece muy bueno porque se observa que hemos aprendido bien todo el temario y que somos capaces de hacer los ejercicios también como oportunidad son las competencias tresvesales hemos sido capaces de autogestionar nuestras emociones mucho mejor de trabajar mejor en equipo y como gran oportunidad las TIC creo que a pesar de que empecemos a hacerlo de forma presencial el curso que viene creo que es muy importante que sigamos teniendo las TIC que las sigamos aprovechando y que sigan siendo nuestras amigas y ya solo quiero echar una conclusión creo que esta es la mayor oportunidad que tenemos en la universidad para evolucionar y para mejorar pero creo que tenemos que hacerlo de forma conjunta el personal docente y los estudiantes de la mano muchas gracias muchas gracias Alina como siempre nos das muchos puntos para reflexionar y además eres una persona realmente proactiva entonces eso se agradece y redunda en beneficio tanto de los estudiantes como de toda la comunidad pasamos entonces a nuestro tercer ponente Ismael Andrés Gaspar delegado de primero del grado de ingeniería mecánica Andrés Ismael creo que es el que iba a fallar creo que te lo he indicado esta mañana bueno tenía apuntado Enrique Ruiz Flores el que iba a fallar pues te lo he dicho pues si te he dicho eso te lo he dicho al revés es Ismael el que falla y Enrique no me ha dicho que no fallara creo que está por ahí pues si Enrique está disponible entonces pasamos a Enrique Ruiz Flores delegado del grado de ingeniería de tercero del grado de ingeniería informática Enrique estás por ahí pues no lo veo tampoco tampoco bueno pues no pasa absolutamente nada tenemos varios estudiantes no sé si hay gente con problemas para entrar porque ya me han escrito dos personas que ayer entraron sin problema y que hoy no están no se les está dando permiso pero a mí no me sale ningún ningún aviso de solicitud como como pasaba ayer no sé si es que está pasando algo y no pueden entrar si alguno podéis contactar con ellos les avisáis bueno pues que vale pues pasamos a María María Laurrova Cebrián delegada de tercero del grado de ingeniería de tecnologías industriales María estás a ver pues en la lista de asistentes tampoco tampoco la veo no sé si está por favor los compañeros si podéis contactar con ellos a través de WhatsApp a ver qué qué pasa bueno todavía tenemos pendiente a Francisco de Asís la cruz que antes estaba conectado pero se desconectó y no sé si se ha vuelto a conectar Francisco yo no lo veo pero igual si está si está podemos darle la palabra a él yo en la lista tampoco lo veo no pues entonces no se ha vuelto a conectar bueno pues pasamos a nuestro último ponente a ver si tenemos más suerte Víctor Mustieles Pérez cuando quieras estudiante de cuarto sí Víctor sí pues adelante Víctor Víctor es estudiante delegado de cuarto del grado de ingeniería en tecnologías y servicios de telecomunicación ¿se ve la presentación? Sí 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 se ve perfectamente Víctor cuando quieras vale pues yo soy Víctor Mustieles soy el delegado de cuarto de ingeniería de tecnología y servicios de telecomunicación y os voy a contar pues un poco lo que ha sido mi experiencia en relación con la con la docencia y evaluación no presencial en la EINA creo que es un punto de vista algo diferente ya que pues al ser el último cuatrimestre de universidad pues las condiciones de evaluación son algo diferentes al resto de cursos por lo que creo que es un punto de vista diferente en primer lugar pues un poco el contexto que tenemos pues por lo menos en mi grado en las clases aunque no en todas porque sí que es cierto que en una estuvimos muchos pues son pocos alumnos lo que facilita la digamos la comunicación y la adaptación de la docencia de evaluación la evaluación no se realiza por por exámenes sino que prácticamente todo eran eran trabajos y prácticas de de laboratorio y eso pues cambia un poco cómo adaptamos cómo se debe adaptar la la evaluación por tanto este este método de evaluar qué dificultades y qué problemas nos presenta pues que las prácticas en el laboratorio pues se necesita se necesita cierto material que no que no tenemos en casa y que sólo está en la universidad porque tenemos por lo que tenemos la necesidad de asistir en los trabajos pues bueno en nuestro caso no sólo tenemos que realizar trabajos entre con colaboración entre alumnos compañeros de clase sino que necesitamos colaboración de otros profesores y de personas ajenas en la universidad por lo que eso dificultaba un poco realizar los trabajos desde casa y además pues realizar los trabajos de manera online pues es algo más complicado de coordinarse y más si cabe porque algunos de los trabajos eran en grupos bastante numerosos por ejemplo seis personas que es para ponerse de acuerdo y para trabajar pues es un poco más complicado ¿cómo se adaptó las evaluaciones? pues bueno sí que nos pilló ya que habíamos empezado los trabajos planteados previamente por lo tanto el replanteamiento tuvo que hacerse rápido para poder para poder realizar el nuevo trabajo sin ir muy muy pillados de tiempo además pues las prácticas pues también hubo que adaptarlas para el material que disponíamos desde casa tanto por realizándolas desde el ordenador como como otras que necesitamos material específico y tuvimos que adaptarlas y además pues como es lógico todas las exposiciones de los trabajos de las defensas pasaron a ser por videoconferencia esto pues ¿qué resultado nos produjo? en general fueron buenos tanto por parte de profesores como por parte de alumnos por lo que cabe felicitar tanto a profesores como a mis compañeros por la parte que nos toca se consiguieron los objetivos propuestos para asignaturas por lo tanto es bueno también y en este punto me gustaría plantear una cuestión que es si deberíamos mantener algunas presentaciones por videoconferencia aunque la docencia sea presencial y esto ¿por qué? porque siempre se mantiene que tenemos que aprender a presentar ante un público de manera presencial y eso lo lo practicamos a lo largo de toda la carrera pero lo cierto es que hoy en día pues casi en cualquier trabajo se realizan presentaciones o discusiones por videoconferencia por lo tanto creo que podría ser además de que disponemos de los medios para para realizarlos podría ser pues una buena formación adicional digamos para para complementar lo que son las presentaciones en físico y pues la matriz de DAFO pues lo que he comentado de amenazas que suponía pues que teníamos poco tiempo para cambiarlo si de cara al curso que viene si hubiera que realizar lo mismo pues ya partimos con cierto conocimiento y un cierto tiempo y ya pues se podría realizar mejor otra amenaza que se ve de las clases no presenciales es que se pierde un poco el interés porque al no estar en clase presencialmente pues como que tienes mayor libertad pero a la vez mayor posibilidad de perder el interés y el hilo de la clase las fortalezas que hemos tenido en mi caso pues que al ser un curso avanzado pues se muestra mayor interés y además pues lo que han comentado algunos de de mis compañeros del ahorro de tiempo de no tener que ir a la universidad y esas cosas aunque sí que es verdad que a veces algunas de las actividades propuestas a distancia ocupaban más tiempo del del que hubieran ocupado de manera presencial entonces eso yo creo que es un punto también a corregir de cara a si tiene que volverse a repetir en los cursos siguientes y luego pues debilidades es la imposibilidad de aprovechar el material del que dispone la universidad en los laboratorios eso es obvio porque desde casa no se puede aprovechar y oportunidades pues lo que he comentado también oportunidad para aprender a trabajar a distancia y eso pues supone la adquisición de nuevas competencias muy importantes yo creo de cara al futuro y por último pues yo creo que en mi caso y en el caso de mi curso pues ha sido la evaluación no presencial ha sido una oportunidad y eso es todo muchas gracias por su atención muchas gracias Víctor un compañero tuyo Sergio Lorente Cortés indica que quiere resaltar que lo que acabas de mencionar de cara a la adaptación de los alumnos frente a grupos numerosos en trabajos de asignaturas que está totalmente de acuerdo contigo que es una opinión compartida con tus compañeros asumo que bueno por lo que he visto en la lista de asistentes Francisco de Asís Lacruz Sanz Raúl Cruz perdón Enrique Ruiz Flores y María Larrou Bacebrián e Ismael Andrés Gaspar continúan sin estar por aquí o han tenido algún problema si alguno de ellos está por favor que nos lo indique que nos lo indique por aquí bueno ahora dicen que están presentes un par y María también quiere intervenir María Miedes y pues eso no que ha dicho presente un NIA un número de identificación de alumno pero no no sabemos quién es si es alguno de los tres que faltan por favor pues abris el micro y lo indicáis y si no pues que hable es Francisco es Francisco de acuerdo Francisco delegado de primero del grado de ingeniería de tecnologías industriales cuando quieras puedes compartir la presentación para intervenir si tienes algún problema Francisco no tienes presentación pero puedes entonces abrir el micrófono para poder hablar con todos nosotros y contarnos tu experiencia a ver ¿se me oye correctamente? se te oye perfectamente adelante gracias perdón que esto me ha cogido un poco a bote pronto pero he oído lo que ha dicho el anterior alumno y estoy completamente de acuerdo que ha habido en general una falta de interés sobre todo en muchas clases que pueden resultar un poco pesadas como por ejemplo matemáticas que lo siento por las profesoras pero la matemática puede resultar un poco pesada o clases que teóricamente son muy son difíciles de estudiar y de atender esas ha habido ha habido mucha gente que no se presentaba a las clases online por ejemplo administración de empresas FAE se presentaban 10-11 personas a las clases y luego para los exámenes es verdad que a él es una cosa completamente nueva que no nos habíamos enfrentado nunca algo parecido y que no han ido tan mal como se esperaba hay gente que le ha gustado que le ha gustado que le ha ido bien pero luego ha habido otras que tenía problemas con que el ordenador le iba mal la conexión le iba mal vamos que tienes de todo pero en general que ha habido una falta de interés y lo mismo que ha dicho el otro alumno la verdad nada más que añadir muchas gracias Francisco vamos dejamos el debate un poco para el final y ahora le damos paso a María Miedes María Miedes delegada de la escuela de ingeniería de arquitectura de nuestra escuela María gracias cuando quieras vale a ver que yo si voy a presentar bueno un dafo así como el que han presentado todos a ver si se ve si se ve perfectamente María maravilloso vale bueno yo la verdad que agradecer a mis compañeros porque creo que más o menos lo que son comentarios concretos de cómo ha ido este curso y su experiencia personal lo han comentado todo perfectamente yo voy a comentar más de cara al curso que viene porque también este curso ha sido raro que solo he tenido el Tfg y una asignatura entonces los casos concretos desde mi perspectiva tampoco tengo mucho que comentar pero si desde la perspectiva de que he tratado pues con todos mis compañeros con dirección coordinadores profesores entonces un poco comentarios a nivel global de lo que creo que nos enfrentamos al año que viene a la hora de planificar ahora cómo va a ser todo bueno primero en el dafo quiero dejar claro que he dejado en blanco el apartado de fortalezas porque creo que de cara al curso que viene estamos ahora mismo en un punto en el que no tenemos nada asegurado o sea sí que tenemos ahora más experiencia y tenemos más tiempo de planificar pero o sea son oportunidades que van a depender o sea va a depender lo bien que salga de lo que sepamos aprovecharlas o no sepamos aprovecharlas esto para todos estudiantes profesores y todo el personal que colabora para organizar las actividades universitarias entonces eso que lo que ahora aprovechemos serán las fortalezas que tengamos de cada curso que viene en el campo de las oportunidades he situado las principales virtudes de la formación a distancia es lo que yo creo que nos tendríamos que enfocar a desarrollar que son la compatibilidad con otras obligaciones los costes asociados de desplazamientos y demás el tiempo de desplazamientos la organización que podemos ir más a nuestro ritmo y eso que creo que de momento como no es una o sea no vamos a tener una formación puramente a distancia pero tampoco tenemos asegurado que vayamos a tener una formación presidencial pues son cosas que no tenemos aseguradas hemos tenido asignaturas este último cuatrimestre que no han sabido explotar ninguna de estas ventajas y otras que sí que con una inversión de trabajo que se agradece muchísimo pues han sabido sacarle un rendimiento tremendo entonces creo que por parte de todos necesitamos actitudes encaminadas a construir sobre la situación que vamos a tener a aprovechar las ventajas que se nos se nos presentan entonces eso un poco dejar de aferrarnos a los métodos existentes hasta ahora y tratar de de verdad de hacer algo innovado además también he añadido las dos últimas de más variedad de oferta y la gana ya que con medios telemáticos creo que se pueden fomentar nuevas iniciativas como por ejemplo pues si yo por ejemplo este curso hubiera querido asistir a clases o sea por ejemplo asistir como oyente a clases de diseño inspirado por ejemplo que es una asignatura que yo hubiera querido asistir pero al final como ha pasado todo esto luego yo también tenía unas prácticas y demás que eran bastantes horas a la semana pues por ejemplo no pude asistir y si las clases hubieran sido en stream y no grabadas igual si hubiera podido complementar un poco mi formación con otras cosas pues eso que tenemos muchísimas asignaturas interesantes en la escuela y aunque no quedamos por ejemplo cursar toda una asignatura completa igual hay contenidos que nos puedan interesar bueno y demás lo que digo intentar adaptarnos y sacar el máximo rendimiento posible a la situación que tenemos y también la garantía de calidad al final pues en esta escuela y en esta universidad tenemos una garantía de calidad que no tienen ninguna otra de las formaciones tradicionales a distancia o sea si lo comparamos con otras universidades a distancia pues al final el prestigio que tienen no es el mismo entonces yo creo que pues si nos sabemos adaptar podemos conseguir las dos cosas tener esa garantía de calidad que ya tenemos y a la vez ser flexibles y sacarle todo el partido a la formación a distancia por la parte de las amenazas todos vamos a necesitar mucha capacidad de adaptación al cambio y bueno eso es así porque yo creo por lo menos que no vamos a poder realizar todo el curso presencial y no sé cómo se va a realizar pero de todas formas vamos a tener que adaptarnos ya sea en la universidad o en nuestra vida diaria y también que cuanto más se planifique esto más fácil va a ser adaptarnos porque al final si ya sabemos un poco si se da esta situación cómo vamos a tener que actuar luego es más fácil si ya te has mentalizado es más fácil adaptarse y saber un poco cómo desarrollar todas tus actividades y por la parte de las debilidades he añadido aquellas que suponen una desventaja en general desde hace en la formación online y que creo que también tenemos que centrarnos en ellas a la hora de desarrollar la planificación para el curso que viene que serían disciplina y constancia por parte de los estudiantes que es más solitario y pues reforzar el diálogo que se ha comentado también mucho en estas jornadas y pues eso adaptarnos también a los medios tecnológicos ya sea adquirirlos en algunos casos o aprender a utilizarlos que también nos está ocurriendo a muchos y bueno esto sería toda mi intervención muchas gracias muy bien muchísimas gracias María pues si os parece pasamos ahora a un turno de debate si alguien quiere intervenir que pida la palabra a través del chat y le damos paso Jorge Roset quiere intervenir pues cuando quieras Jorge 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 y después Sergio Lorenzo me falla el micro bueno pues pasamos a Sergio mientras mientras Jorge solucionas el problema del micro Sergio buenos días se escucha si se escucha perfectamente Sergio adelante yo tenía preparado bueno una idea que era la que un compañero pues de cuarto delegado había comentado y era pues hacer un comentario sobre los trabajos de asignaturas en este caso pues se tiene que fomentar el trabajo en grupo ya que es necesario y educativo pero creo que durante este periodo de excepcionalidad en los grupos grandes ha brillado el poco compañerismo por parte de algunos por experiencia personal en las tres asignaturas donde he tenido un trabajo grupal de más de tres personas siempre ha habido poca comunicación y poco interés por crear y ayudar en la planificación del mismo es más las dos asignaturas donde había un trabajo individual se obtuvieron mejores calificaciones y creo que de esta manera se ve mucho más reflejado el trabajo y el esfuerzo de cada alumno en la asignatura también hacer el comentario de que de cara a estos próximos cuatrimestres que son un poco pues una incógnita en grupos reducidos de dos o tres personas creo que la comunicación podría ser mucho mejor y a las personas que son trabajadoras se les podría beneficiar primero optimizando las horas de trabajo y estudio es decir no invertir tiempo en el trabajo que otros deberían haber invertido y segundo una mayor visibilidad del estudiante con ganas de aprender y trabajador simplemente quería dejar esa idea Muchas gracias Sergio bueno trabajar en grupos grandes pues siempre siempre es difícil porque necesitamos coordinarnos más personas entonces siempre siempre es complejo para evitar esos posibles casos que pueden surgir de que puede haber algún JETA o alguna persona que nos implique tanto como debería en el trabajo también está la opción de que vosotros mismos configuréis vuestro propio grupo que os conocéis mucho entre vosotros y sabéis quién va a darlo todo en el trabajo o quién se va a quedar un poco más atrás y no va a colaborar todo tanto por otro lado yo creo que a veces en los grupos grandes hay personas que se quedan un poco atrás porque no saben a lo mejor cómo intervenir entonces los que tenéis más iniciativa o más habilidades podéis tratar de guiarlos un poco en general creo que nadie se quiere sentir el lastre para el grupo entonces esas personas igual necesitan un poquito de apoyo de los demás y esto os va a pasar tanto en en las actividades académicas como cuando cuando salgáis al mundo profesional entonces puede ser una oportunidad para desarrollar esas habilidades entre todos vosotros está pidiendo en estos momentos la palabra Luis Luis te damos paso y Jorge cuando estés disponible nos avisas Hola buenos días ¿me oéis? Sí Vale perfecto buenos días a todos en primer lugar quería agradeceros las charlas porque la verdad que están siendo muy productivas y con un montón de buena información para todo el mundo quería dar a eso también las gracias a todos los alumnos un poco por compartir sus experiencias y en especial pues eso más que por lo cerca que me tocan a Alina y a Raúl por las presentaciones tan claras que han tenido y porque realmente coincido con ellos en en su diagnóstico un poco de lo que ha pasado yo lo que he visto desde la parte de coordinación que me toca que ha habido los principales pequeños inconvenientes que ha habido o que yo he detectado así estaban centrados en la evaluación yo creo que a los profesores nos ha cogido un poco estresados el hecho de tener que desarrollar todos los materiales y que hacer un cambio a la docencia online en muy poco tiempo y yo creo que se ha trabajado muchísimo por parte de la gran mayoría de los docentes y a la hora de hacer las evaluaciones posiblemente por ese estrés o lo que sea hemos estado muy centrados y me incluyo yo en evitar las copias en lugar de estar a lo mejor centrado más en la evaluación ¿vale? a mí personalmente pues me sienta muy mal y veo muy poco justo las personas o los estudiantes que copian y es algo que hemos estado muy preocupados y es lo que un poco pues viendo las presentaciones tanto de un poco de los estudiantes es una de las cuestiones que también han suscitado estas pequeñas quejas yo no sé la idea para futuro sería pues un poco como ha estado diciendo Raúl pues intentar hacer esa evaluación convencional que evidentemente dependerá de que nos dejen de que nos dejen hacerla pero la evaluación presencial yo creo que sería la mejor con las condiciones de seguridad máximas pero tener esa evaluación presencial o incluso de cara a futuro pues que digamos que los docentes vayamos pensando en algún cambio en la evaluación yo creo que si nos relajamos en ese sentido de la evaluación yo creo que lo grande no hay grandes problemas yo creo que como decía Raúl en un comentario con la buena voluntad de los profesores y evidentemente también de los estudiantes que es importante y que coincido que hay también con Alina con esa parte de cierta pasividad y de ciertas quejas yo creo que las quejas han sido increíblemente más grandes que en cualquier otro curso y no estaban justificadas en la mayoría de las veces otras veces sí pero la mayoría no yo creo que esa parte de las evaluaciones contribuiría a hacer todo como mucho más mucho más y eso es un poco lo que quería contar muchas gracias Luis comentan varios de los compañeros Manuela Ángel Fernández que están totalmente de acuerdo contigo que la evaluación presencial es importantísimo Ana Clara Ana Clara Pastor también lo comenta bueno en general creo que la evaluación es de lo que más nos ha costado en este proceso de adaptación y coincido totalmente con vosotros en que en muchas ocasiones hemos estado preocupados de las copias y de que no se produjeran copias en lugar de aprovechar las oportunidades y posibilidades que nos ofrecía la tecnología o para explorar estas oportunidades y posibilidades nos ha pillado con mucho con muy poco margen de maniobra pero bueno también hemos visto que hay cosas que funcionan bien y que podemos aprovechar y reutilizar aunque evidentemente creo que la gran mayoría si no todos estamos de acuerdo en que la evaluación presencial es mucho más fiable y hay que optar por ella sería mucho mejor ya está disponible Jorge entonces le damos la palabra a Jorge cuando quieras bueno pero como Luis Miguel Romeo lo ha dicho también pues ya no tengo nada más que en realidad estoy de acuerdo que lo he resumido en una cosa que he puesto en el en el chat que es eso que al final nos hemos tenido que esforzar mucho en planificar para que los estudiantes no no se copien y a veces hemos podido pensar menos en que podíamos hacer para que aprendiera mejor bueno me parece que el dire ha pedido la palabra me callo ya sí bueno pues estaba vamos a dejar al dire para para el final porque antes está Antonio Crespo Ramos y Alejandro Laborías pero al dire le damos la palabra evidentemente él manda si él quiere antes pues lo pasamos antes no vale pues Antonio Crespo Ramos que había pedido la palabra sí hola hola Antonio cuando quieras buenas como veo que me estáis escuchando perfectamente yo soy uno de los profesores asociados he estado escuchando muy atentamente las opiniones de lo que han comentado los alumnos me ha parecido muy importante el feedback que recibimos pues para pues para mejorar también me ha faltado un poquito de autocrítica en el ejercicio que han hecho yo querría comenzar comentándoles a ellos que en la universidad los profesores con nuestro mejor o peor hacer lo que podemos hacer es enseñarles únicamente una de las esferas del aprendizaje transmitirles los conocimientos y en eso nos esforzamos e intentamos hacerlo todos sin excepción lo mejor que sabemos y lo que podemos nos ha pillado a todos a contrapié esto es decir está muy bien hacer quejas y de las quejas pues poco vamos a recar de valor añadido yo creo que uno de los objetivos que tengo como asociado que vengo de la empresa privada es intentar transmitir a todo todo el grupo a todo el alumnado que lo que se van a encontrar en cuanto pongan el pie fuera de la universidad es algo completamente diferente de lo que tenemos dentro dentro estamos en una capsulita que está muy bien salen muy bien preparados tienen un buen potencial pero las siguientes esferas del aprendizaje que son conseguir destrezas y conseguir las habilidades interpersonales eso en la universidad no podemos hacerlo y este momento de pandemia este confinamiento nos ha obligado a todos y más a ellos a salir de esa caja en la que vivimos todos muy confortablemente yo también el primer por supuesto y tener que buscar soluciones a corto plazo que den respuesta a problemas que no teníamos planificado es que esto es la realidad del día a día en las empresas es esto y cuando tenemos un problema con una máquina de inyección que no funciona o tenemos un problema con que no estamos enviando los informes a quien sea de poco nos van a servir poner quejas o sea tenemos que buscar soluciones entonces un mensaje que yo querría transmitir a todos lo digo a todos hablo yo el primero pensemos que va a estudiar bien tele estudiando el que ya estudia bien de manera presencial tele trabaja bien el que trabaja bien esto es así esto es así y yo lo tengo observado con los chicos con los que he podido hacerles hacerles seguimiento también me gustaría decir que pensemos que penséis que muchas de las entrevistas de trabajo que vamos a hacer todos van a ser como este webchat online pensad si los recursos que ponéis a la hora de transmitir de proyectar vuestra imagen de hacer una presentación que habéis hecho hoy que hemos visto todos hoy serían los que haríamos en el futuro aprovechemos estos momentos para aprender es lo que quiero decir me voy un poco con la sensación de os he escuchado a todos me lo he anotado aquí clarísimamente los dos primeros ponentes son muy claros muy concisos han ido muy bien al tema han desgranado los problemas las debilidades y tal pero ostras me hubiera gustado apuntarme qué cosas podemos hacer toda la comunidad educativa mejor sabemos dónde están las debilidades sabemos qué queremos priorizar qué queremos mejorar queremos hacer más tutorías a distancia pero qué podemos hacer cada uno de nosotros a nivel individual y qué podamos hacer mejor y es que esto es lo que nos va a pasar en cuanto salgamos a la empresa lo digo porque penséis que algunos tenéis ya un pie puesto fuera entonces un poco pensad en esto yo lo que puedo decir a nivel individual es que mi esfuerzo siempre está centrado en transmitir no solamente conocimientos sino transmitir pues la vida profesional lo que está más allá de las paredes de la universidad para los cuales van a salir tenéis todos seguro una proyección envidiable de las mejores carreras que podéis tener pero algo más también tenéis que poner tenemos que poner todos para que la cosa siga mejorando en momentos de incertidumbre que sin duda se van a volver a repetir de una u otra manera y que tendremos que darle la respuesta vale pues bueno esto es un poco todo os agradezco de verdad a todos el trabajo la presentación y la dedicación que habéis tenido a mí me sirve me he tomado aquí un montón de notas que seguro que el año que viene las pondré en práctica pues nada muchas gracias muchas gracias Antonio evidentemente nosotros como profesores no solo tenemos que transmitir los conocimientos sino que yo creo que somos modelos para los estudiantes y además con las actitudes valores como nos enfrentamos a los problemas la gente que nos rodea también aprende de eso y nosotros a la vez también aprendemos de nuestros alumnos vemos cómo se enfrentan ellos cómo se adaptan a esta incertidumbre constante que normalmente creo que a ellos en general les cuesta menos menos que a nosotros que están más activos y quieren aprovechar más las oportunidades entonces no nos vamos a centrar solo en los conocimientos sino en las actitudes valores y todo lo que rodea al proceso de aprendizaje creo que es fundamental también había pedido la palabra Alejandro Laborías Quile si está por aquí Alejandro cuando quieras Hola soy alumno de máster intervinido ya en la sesión anterior pero me quería decir algo sobre las decisiones que se puedan tomar en cuanto a la docencia del año que viene que creo que habría que hacer hincapié en la importancia de las prácticas sobre todo las de laboratorio en mi caso no hemos tenido casi problemas porque las prácticas eran muchas con ordenador y se han podido realizar en el momento con Google Meet no ha habido problema pero las prácticas de laboratorio sí que son realmente importantes y que no se pueden abordar de ninguna manera de forma no presencial entonces si de cara al año que viene hay que sacrificar por motivos de seguridad la docencia de clases teóricas presencial en favor de las prácticas yo creo que sería una buena idea por ejemplo se ha comentado las clases semipresenciales pues bueno ha quedado claro que la docencia no presencial de clases teóricas ha ido bien yo creo que ha ido bien en general entonces si habría que sacrificar algo sacrificaría eso en favor de las prácticas y luego comentar simplemente algo que ha salido sobre que se ha invertido mucho esfuerzo en evitar el fraude y es una pena pero pero es verdad es que lo han tenido que hacer porque en mi caso en el máster ha quedado demostrado que si se ha podido copiar la gente ha copiado porque en el primer examen no presencial que hicimos se dio era un examen bastante flexible y laxo y se demostró que la gente copió y hubo que repetirlo entonces el hecho de invertir mucho esfuerzo en eso ha quedado justificado es una pena que haya que centrarse en eso y no en los conceptos y en la evaluación pero pero sí ha ocurrido y ocurrirá o sea que hay que garantizar que que no se produce el fraude eso es todo muchas gracias Alejandro bueno pues si os parece como ya se acerca el momento de finalización de la sesión vamos a dar paso primero a Javier Campos que estaba comentando aspectos sobre las diferentes herramientas que hay y después puede cerrar la sesión el director José Antonio Yagüe Javier cuando quieras muchas gracias Raquel no sé si me oís hoy estaba conectado con el iPad desde el salón se oye bien se oye perfectamente sí de acuerdo muchas gracias bueno yo me unía a esto de la pandemia no con docencia no presencial sino haciendo mi docencia presencial habitual solo que mediante videoconferencia es decir yo mantuve las horas de clase en agrovia habitual utilizando Google Meet y bueno y hemos salido del paso pues lo mejor que hemos podido si en el curso que viene nos toca en algún momento volver a hacer lo mismo es decir no cambiar la docencia no presencial sino mantener nuestra docencia presencial utilizando tecnologías como la videoconferencia que es algo que perfectamente podría ocurrir pues pasa una cosa uno Google Meet cambia las condiciones en septiembre si no me equivoco tenemos una versión que es gratuita en la que tenemos posibilidad de tener grupos muy numerosos de estudiantes y una opción que yo he utilizado en todas las clases que es grabar la clase para luego poner a disposición de los estudiantes para que puedan volver a verla escucharla para los que no han podido asistir la puedan ver se puede cargar tanto en YouTube como en Drive con lo cual la pueden ver incluso a velocidad más rápida para llegar al punto que más les interesa etcétera todo eso está muy bien y nos ha sacado del paso pero lo que comentaba antes en el chat es que muchas universidades públicas españolas utilizan soluciones pensadas de videoconferencia pensadas específicamente para la docencia y son soluciones que son perfectamente integrables en Moodle y me refiero con perfectamente integrables que por ejemplo garantizan que se conectan a las clases exactamente los estudiantes matriculados en el grupo que se tienen que conectar a mí se me han incorporado tanto en clases como en examen intrusos y no he sido el único he comentado por Twitter por redes sociales otros compañeros de otras facultades que les ha ocurrido lo mismo el procedimiento para organizar las clases por Google Meet estando no integrado con Moodle pues da un trabajo adicional a los profesores entonces digo existen soluciones que creo que son mejores que otras universidades españolas los tienen he puesto algunos ejemplos de universidades en el chat y he puesto también un enlace al software que se van a utilizar que ya digo está perfectamente integrado con Moodle que se puede utilizar como una tarea más en Moodle que permite utilizar además tiene integrado una pizarra electrónica que permite montar subgrupos con videoconferencias para subgrupos chats para subgrupos etcétera etcétera hemos salido del pase como hemos podido y en nuestra escuela pues estamos más acostumbrados a manejar herramientas de este tipo pero sé que en otras facultades han tenido más problemas entonces creo que integrar una herramienta de videoconferencia en la herramienta que estamos utilizando de enseñanza que es el Moodle creo que facilitaría y me consta también que en la facultad de veterinaria de nuestra universidad la han estado utilizando estos cuatrimestres y esto es lo que podía decir con respeto a esto que comentas desde la escuela también hemos estado analizando estas alternativas de hecho nos hemos reunido con una de las empresas que suele ofrecer este tipo de entornos integrados totalmente con Moodle como servicio de hecho bueno está implantada en varias universidades españolas Universidad de Vigo Universidad Rey Juan Carlos y la verdad es que la solución toda ella basada en software de código abierto pero configurada de forma que todo esté integrado e incluso replicaban la estructura física creando gemelos digitales de las aulas y los edificios y los seminarios que tenemos en físico esta vamos analizándola estuvimos viendo que era una opción viable y que nos facilitaría mucho la vida tanto a docentes como a estudiantes como incluso a personal de administración y servicios pero la opción incluso pedimos presupuestos se nos escapaba para poder asumir como escuela creo que Enrique ha estado comentando esto anteriormente si Enrique está por aquí y quiere intervenir o añadir alguna cosa más pues le damos la palabra a Enrique y si no le damos la palabra ahora para cerrar al director mira ahí está Enrique aquí estoy aquí estoy si Javier se han analizado como bien dice Raquel además ella es la experta en este tipo de plataformas y se ha trabajado porque no veíamos que las que las soluciones que se estaban planteando desde otros sectores de la universidad fueran las que fueran y van en esta dirección que propones Javier lo tenemos muy claro y vamos a seguir insistiendo no hay como como dice Raquel un presupuesto y vamos a trabajar vamos a trabajar si encontramos la financiación o si conseguimos bajar ese presupuesto y podemos disponer para tener todo esto integrado el enlace que has mandado es una de las opciones que barajó Tricas también para para utilizarlas pero no sé por qué motivos técnicos prefirió no 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 implementarlas pero vamos como bien ha dicho el director hace un rato las cosas cambian de un día para otro lo que era imposible hace una semana casi teníamos que descartar porque era presencial sí o sí pues desde el lunes creo ya no sé a qué día estamos miércoles pero parece que fuera otro mundo pues estamos trabajando intensamente por si podemos empezar el curso que viene o por lo menos a medida del curso con una plataforma sólida gracias lo que sí que creo que es importante es que más o menos todos usemos la misma plataforma o la misma metodología o las mismas directrices porque si no si cada asignatura cada grupo lo hace de una forma diferente creo que volvemos locos a nuestros estudiantes y invierten un montón de tiempo en aprender a usar un espacio una tecnología una herramienta y eso se multiplica por el número de asignaturas entonces creo que aunque no sea la mejor opción que tengamos disponible es porque tenemos que seguir todos más o menos la misma línea sí y además es lo que dice Javier también hemos tenido problemas de gente que ha entrado en las sesiones sin tener que entrar no sabes el control de los vídeos lo que pasa después tienes que duplicar el enlace y Moodle van por separado Moodle trabaja muy mal si colgamos vídeos todo esto si pones powerpoints con audio pues son tremendamente lentos es decir Moodle tiene unas limitaciones y estas plataformas lo que hacen es casi aparte del gemelo digital que os pareció realmente interesante es que también pueden generar un Moodle profesor entonces lo que hace es facilitarte mucho mucho la vida como docente pero claro para eso teníamos que tener por lo menos la certeza que no fuera para un periodo cortísimo es decir que ya fuera mayo y que ya en septiembre empezaron las cosas sí o sí presencial y que todo hubiera sido un mal sueño pero desafortunadamente no es este el escenario con el que estamos trabajando ahora bueno pues para finalizar para no irnos demasiado de tiempo pues le damos la palabra al director de la escuela José Antonio gracias gracias no es mi intención acaparar los debates o las partes finales de los debates pero se han dicho cosas muy interesantes y con diferentes puntos de vista las sesiones en las que participan los estudiantes siempre son las más interesantes entonces querría anotar algunas cosas respecto a lo que se ha dicho y sobre todo en el chat también se ha ido diciendo muchas cosas que he intentado ir siguiendo nos hace multitareas también esto de la no presencialidad estás a todo y bueno empiezo por el final por lo último que se ha hablado por la herramienta de videoconferencia alguna tendremos seguro posiblemente la misma que tenemos ahora sea la que seguiremos utilizando Google Meet es verdad que ahora quiere que se pague pero siempre que sea con más de 100 asistentes a la sesión cosa que en nuestro caso pues solo ocurriría en entornos como el que estamos ahora pero no en las clases habituales el tipo de servicios que va a dar yo creo que se va a seguir manteniendo incluso se va a mejorar va a integrar Jamboard dentro de Google Meet para que podamos utilizarlo directamente bueno no va a estar integrado con Moodle pero va a tener muchas más funcionalidades parece ser eso está dentro de G Suite que la Universidad de Zaragoza tiene convenio con Google a través de G Suite de esta buena aplicación y eso permite los datos la protección de datos es un tema muy importante que la universidad le da mucho mucha importancia y bueno pues el tema de protección de datos a través de Google está más o menos controlado siempre diciendo que es Google con lo cual no sé hasta qué punto de controlado está pero bueno hay un convenio al menos si no tenemos Google Meet tendremos Microsoft Teams porque eso también tenemos acceso todos tienen sus pros y sus contras tenemos una una aplicación de videoconferencia de la Universidad de Zaragoza basada en BigBlueButton que no utilizamos habitualmente os lo voy a poner en el chat pero pero eso siempre está ahí y ese si no me equivoco sí que es mucho más integrable en Moodle y Blackboard es una solución magnífica también yo la he estado utilizando y tiene muy buenas funcionalidades todas tienen sus pros y sus contras alguna tendremos seguro y tampoco es tan difícil aprender a manejarlas sí que creo que es bueno que tengamos una que sea la que básicamente utilicemos a nivel de escuela como os decimos estamos sondeando otras opciones pero los presupuestos que las las ofertas que nos mandan se nos escapan de nuestro presupuesto totalmente siempre lo hemos hecho comunicándoselo a la universidad esto para decirles oye hay otras opciones tengamos un plan B por si nos vamos a online un plan B sólido bueno pues ahí seguimos sobre ello eso en cuanto a la herramienta que al fin y al cabo como digo creo que es lo de menos porque alguna tendremos y será suficientemente buena se han dicho muchas cosas casi quiero quiero hablar de la intervención de Antonio Crespo porque me parece muy acertada a ver quiero incidir en un mensaje se está hablando de fraude se está hablando de muchas cosas verdad siempre son las excepciones en general yo siempre lo he dicho tanto confío plenamente en la ética de mi profesorado y de mi estudiantado mío permitidmelo el de mi escuela salvo excepciones claro siempre las hay pero es que las hay en todos los ámbitos lo que no podemos hacer es centrar nuestros esfuerzos en las excepciones tenemos que si lo pensáis la mayor parte de las leyes que se sacan a nivel universitario a nivel a todos los niveles es pensando en esa gente que luego las incumple o sea por culpa de esa gente que las incumple bueno pues es verdad hay que ponernos límites pero también hay que confiar en la actitud de las personas y luego bueno veremos a ver cómo podemos poner esos límites pero no centremos nuestro esfuerzo en ellos en el posible fraude centrémoslo en los que lo van a hacer bien y darles unas herramientas adecuadas hay herramientas de proctoring por ejemplo que sirven un poco para esa vigilancia pero también tienen inconvenientes en el tema de evaluación coincido con vosotros en general se ha dicho la evaluación presencial pues es te da más garantías no te da todas las garantías la gente puede copiar igual pero bueno estamos más acostumbrados a la presencial sabemos controlarla mejor te da más garantías ha dicho Antonio cosas muy interesantes y creo que es importante a ver el aprendizaje de cada uno somos nosotros cada uno de nosotros quien lo tiene que liderar los profesores la universidad está ahí para guiarte en ese aprendizaje y darte herramientas pero quien tiene que aprender de verdad es cada uno de los estudiantes y por lo tanto la ética de ese aprendizaje también la tiene que llevar cada uno de esos estudiantes y luego la empresa que va a valorar va a valorar tu actitud y esa actitud va a estar basada en cómo tú has guiado tu aprendizaje en cómo lo has llevado adelante y te vas a enfrentar como estudiante que luego termina y trabaja en una empresa a dilemas continuos a cambios continuos vas a tener que tomar decisiones y no vas a poder decir la culpa es de este cuando te hayas equivocado te habrás equivocado tú bueno pues todo eso hay que asumirlo y hay que asumirlo desde ya teniendo eso claro nosotros como universidad tenemos que poner todos nuestros medios y todo nuestro esfuerzo para dar la mejor la mejor enseñanza posible y con las mejores herramientas posibles y de la manera más organizada posible pero nunca olvidemos esa responsabilidad personal esa es muy importante lo ha dicho Alina también siempre interviene de manera muy clara y lo ha dicho perfectamente entonces yo creo que se hablaba también un poco de la falta de interés creo que Francisco se refería a falta de interés de algunos estudiantes esa falta de interés pues bueno los profesores tenemos que estar ahí también intentando motivar de cierta manera en nuestro caso en este semestre ha sido un poco complicado porque todo nos ha venido encima si ahora lo hacemos al año que viene de manera más planificada seguro que también somos capaces de organizar actividades que enganchen un poco más al estudiante pero al fin y al cabo como digo la responsabilidad del aprendizaje es de cada uno y eso pues hay que tenerlo muy claro y alguien que no sea responsable con su aprendizaje y que tenga una excesiva falta de interés pues posiblemente de manera natural no terminará sus estudios y pues no tendremos un profesional con esas características se han hablado de más cosas sobre la evaluación ya he hablado la presencial es muy importante pero hemos aprendido muchas cosas de la continua no sé si hemos hecho la mejor evaluación continua posiblemente no pero ya mejoraremos no olvidemos la evaluación continua es muy buena continua continuada si es formativa continua si además es evaluativa es muy buena para el aprendizaje del estudiante no sólo para aprobar o suspender sino para aprender supone mucho trabajo del profesorado eso es así no podemos aplicar continua siempre en cualquier circunstancia posiblemente pero no la olvidemos lucharemos porque hay evaluación presencial el acuerdo de consejo de gobierno que se aprobó habla de evaluación presencial veremos a ver qué se puede hacer pero no olvidemos la continua en los casos en los que sea razonable a hacerlo con muchísimos estudiantes es difícil ya lo sabemos se ha hablado de las sobrecargas de trabajo pues la evaluación continua tiene ese problema también si no la modulas adecuadamente puede sobrecargar demasiado a los estudiantes ahí los coordinadores están haciendo una labor excepcional también para intentar que eso no ocurra y luego se ha hablado también de reorganizar la docencia a través del chat creo que ha sido de otra manera pues una docencia tal vez más en clases más grabadas que puedan teórica una docencia teórica en clases más grabadas que puedan ver todos los estudiantes a la vez y luego trabajar en grupos más pequeños con videoconferencia bueno todas esas son medidas que se pueden pensar y lo que vamos a proponer es que cada profesor lo piense lo organice y lo organice desde ya pero pero siempre en coordinación el departamento tiene que estar informado los demás profesores también y es muy importante que los estudiantes reciban lo que tienen que recibir las horas que tienen que recibir y el profesor de las horas que tiene que dar entonces ahí hay unos aspectos ya más administrativos y creo que esos hay que hay que tenerlos hay que tenerlos muy en cuenta me hablan por aquí en el chat de las excepciones ¿verdad? sí y de los estudiantes de primero lo he comentado antes los estudiantes de primero se les tiene que dar un trato especial en cuanto a la presencialidad creo que es más importante la presencialidad para hacer un seguimiento más cercano a los estudiantes y en cuanto a esas excepciones personas que no tienen ese comportamiento ético sí sí hay que darles ese toque a nivel de profesorado ya os aseguro que se da con las herramientas que tenemos y a nivel de estudiantes también con las herramientas que tenemos exacto como dice Miguel García hay un servicio de inspección de servicios que para el nivel de profesorado aplica para el nivel de estudiantado pues la normativa de la universidad es un tanto laxa como antes ha comentado creo que era inmaculada en una de las sesiones de la mañana pero evidentemente no se pueden consentir esos comportamientos y bueno confiemos en esa ética de todos nuestros profesores estudiantes y PAS pero si detectamos algún comportamiento que no es ético pues no puede quedar impune sin más eso está claro es una falta de respeto esos comportamientos no éticos son una falta de respeto brutal contra uno mismo y sobre todo contra los demás así que intentemos que eso no ocurra posiblemente os lo estoy diciendo aquí a 113 personas que no necesitáis que os lo diga posiblemente quienes necesiten oírlo no estén hoy aquí ¿verdad? bueno creo que eso era eso era lo que lo que quería aportar eran reflexiones generales en voz alta pero creo que era interesante hablar sobre sobre algunas de ellas gracias 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 a ti y en general gracias a todos a todos los que habéis intervenido en esta sesión y sin más damos la palabra a Mari y Beni que hemos conseguido que podamos tener un pequeño descanso antes de la siguiente sesión Mari y Beni cuando quieras pues muchas gracias Raquel muchas gracias por el papel que has desempeñado ahora como moderadora que lo has hecho fenomenal demuestra también la conexión tan fantástica que tienes con los estudiantes y ellos contigo quiero agradecer también a todos los estudiantes que han participado ahora con sus comentarios con sus ponencias y a los que no están aquí pero que que también pues han han participado y han aportado de alguna manera la verdad es que yo creo que es muy interesante todo lo que estamos diciendo pero sobre todo quizá lo más interesante y que engloba todo es el ponernos en el lugar del otro entonces yo aquí sí que querría lanzar la represión al PDI y que pensemos que nosotros hemos pasado por donde ahora están los estudiantes pero ellos no tienen todavía el recorrido vital que tenemos nosotros entonces pues en este esfuerzo de ponernos en el lugar del otro pues quizá nosotros tengamos una cierta ventaja sobre ellos me quiero recalcar también al igual que ha dicho José Antonio es importante todas las opiniones son interesantes y todas las aportaciones pero la de estos profesores asociados que han hablado desde su perspectiva profesional yo creo que para los estudiantes esto es muy valioso y muy enriquecedor y realmente bueno la cuestión de la ética pues nos sobrevuela continuamente la cuestión es qué tipo de sociedad queremos pues vamos a preparar gente para este tipo de sociedad queremos una sociedad honesta pues para eso os preparamos pero que luego la vida pues tampoco suma dos y dos cuatro en todas las ocasiones que muchas veces pues bueno desgraciadamente vemos que hay comportamientos no muy honestos que bueno que prosperan a veces más que otros pero eso no debe de ser lo que predomina ni mucho menos bueno pues entonces yo creo que podemos tomarnos un pequeño descanso hasta la siguiente sesión en la que veremos resultados de diversos tipos de encuestas que se han hecho y que van a cuadrar o van a relacionarse con muchas de las cosas que ahora hemos comentado entonces bueno yo creo que podemos hacer este pequeño descanso y a las 12 nos volvemos a conectar si os parece muchas gracias a todos y nos vemos en unos minutos apaguen sus cámaras y sus micrófonos no van como yo y bueno pues nos vemos nos vemos luego ¿vale? ¿de acuerdo? Maribeni ¿puedes por favor volver a enviar el enlace para votar la mejor ponencia? vale perfecto sí venga vamos a ver espera a ver porque como he estado mandando tantos enlaces porque me han transmitido varias personas que ya se conectaron entre ellas la defensora universitaria que no ha podido conectarse y yo no he sabido como solucionarlo o sea que bueno y dejaré de grabar ahora y me acordaré de poner a grabar después bueno estoy haciendo el copy ahora te lo pongo a Lina ¿vale? yo creo que es ¿qué es esto? ah no esta es la conexión a la perdón la conexión disculpad que un momentito ¿vale? voy a ver a ver ponencias aquí vamos a ver si encuentro que se ha puesto el link de las jornadas en vez de el del cuestionario no has detenido la grabación creo no ahora la voy a detener es que ya sabes que yo no puedo hacer muchas cosas a la vez bueno ni media con media vale ahora la detengo maripace eras la que me has llamado nada